¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ya, 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 listo, 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 a ver... ¿Qué estás haciendo? Oye, yo tomando agua. ¿Y ahora vas a venir? ¡Rápido! ¡Ah, ya! Pucha máquina, oye, eso se me la va a entender... ¡Ah, hace rato me hubieras dicho hoy! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, gallito tomando agua, fe! ¡Ay, gallito tomando agua, Dios, parece más gallo con moquillo! ¡Uno me entiendes, oye! ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sé? ¡Ah, ya, ya! ¡Y llegó a usted a hacer el salto del tigre! ¡Ya, pero apúrate, funciona! Sí, ya, 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 ya. ¡Apúrate! ¿Qué estás haciendo? ¡Listo, ahora sí! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, eso parece más gorila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chingre, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Miau! 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 ¡Ay, eso parece gato con sarna! ¡Miau! ¡Miau! Polia, ese polia. Polia, es que... Soy yo, la creo... Hace rato estoy escuchando gallitos, también por acá en altura. ¿Que te vas a hacer? ¡Gato? ¿Que hay cosa ahí? ¡Nchamare! ¡Espera! 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 ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Alguien viene? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Debajo del catre! ¡Ven! ¡Bájate! ¡No, no, no! ¡No hay catre acá! ¡Apúrate! ¡Debajo de la plaza! ¡Apúrate! ¡Puérate! ¡Viene alguien! ¡Apúrate! ¡Alguien está jargareando por acá! ¡Ehhh! ¡Catreknas! ¡Vamos ahí! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Cuántos niños caigan! ¡Echa pata que tienen! ¡Vamos a ver este hijo del Conor después! ¡¡No, no! ¡No creo que sea mi mujer! ¡No creo! ¡ność pu gigantes desviar! ¡Ehhh! ¡Se04! ¡ wired! ¡Apúrate! Yo soy Anatoly Yo soy extranjera ¿Extranjera eres mamita? Yes ¿Por qué te has puesto así ropa de acá de la zona? A gustarme la ropa de Perú Usted sabe hablar inglés Mamacita, ¿me puedes enseñar? Yes, yes, yes ¿Sí? Sí Igualita, mi jaucholita eres Igualita Mira, su ropita es todo Igual su carita, su pelita, mi Mamacita ¿Cómo se dice en inglés, este, hola? Hello, hello, hello Ah, hello Hello, hi Ah, hello, hi Ah, muy bien Mamita, ¿cómo se dice mujer? Ah, hermation Ah, hermation Ah, hermation Ah, mamacita Mamacita Y, este, ¿cómo se dice Aquiles? Yo quiero saber ese mi nombre ¿Cómo se dice Aquiles en inglés? Aquileson, cachudeison 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 Ajá, yes Cachudeison Ah Ya mamacita Este, pero, ¿y acá qué está haciendo en este batin abajo? Eh, just, este, cumplir, eh, fantasía Oh, fantasía, está cumplido, qué lindo Yes ¿Qué dijo mamacita? Miren, yo estoy yendo a hacer leña, mi mujer si no me va a pegar Ok, bye, bye Chau mamá Chau, 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 chau Completo fantasía Acá nadie se hacía Chau, bye, bye, bye Chau mamacita Chau bacán, hoy aprendí hoy Oh, vecino ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo está? ¿Está contando leña, vecino? Ah, sí, vecino Eh, vecino, vecino Sí De hoy para adelante, ya no me vas a decir Aquiles, ah ¿Si no? Ya no, ya De hoy para adelante, en inglés me vas a hablar, me vas a decir Cachudeison A este vecino, al fin lo aceptas, ¿no? Cachuda, a este vecino ¿Estás hablando mal, vecino? Cachudo, no Cachudeison, yo sí Vecino Vecino, ¿lo has aceptado? ¿Quieres cachudo? No, vecino, me voy al otro lado a buscarlo Cachudeison Cachudeison Acá en mi nombre hoy ¿Por qué no voy a ver a esa gringuita? Lo que está haciendo ¿Cómo lo hacen los gringuitas hoy? ¡Pucha! Ahí se patina guay, hijo Se mira de todo Voy a ir a guay, tarón Con chazo Esto voy a dejarme acá allá Más, voy a esconderlo para casita Voy a mirar, cabajo Ya se fue, ya ¿Ya se fue? Ya se fue, ya Rápido Casi nos descubren, casicito Tú no sabes nada Mejor, échate Eres una craqueada Una genia Ya, ya, ya Lo que sea, échate, échate Échate, oye Tú no sabes nada por tu culpa Casi nos descubren, vamos a hacer Pose del jinete ¿Jinete? Volteate Del caballo Volteate, apúrate ¡A la atrás! ¡Guau! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Así como le monta, uy! ¡Guau! Lo castiga como al caballo, también ¡Guau! ¡Así a la pichamare! ¡Guau! ¡Guau! ¡Va a bajar su calzoncito! ¡Uy, uy, uy! Igualito de mi chola Su... Su llana cacalita Su lunarcito a su costadito ¡Tambu! ¡Guau! Su limoncito ni hablar Igualito de mi mujer chiquitito No ¡Uy! ¡Esto es mi mujer! ¡Qué cosa! ¡Ya! Igualito, igualito ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Crisanto! ¿Quién está detenido? ¡Ahora sí! ¡Ahora vas a ver Crisanto! ¡Ningún Crisanto! ¡Un momento! ¡Señor profesor! ¡Ningún Crisanto! ¡Señor profesor! ¡Uy! ¡Qué profesor! ¡Qué nada! ¡En esa facha profesor! ¡Ah! ¡Es el profesor de gimnasio! ¡Sí! ¡Profesor de gimnasio! ¡Ajá! ¡Estoy haciendo gimnasio! ¡Así que ningún Crisanto! ¡Señor profesor! ¡Para tu libro! ¡Escucha bien! ¡Pero señor profesor! ¡Ajá! ¿Todo eso así está... ¿Por eso está parado eso? ¿Eso por qué está parado? ¡No! ¡Este! ¡Estamos motivándonos! ¡Y eso también está trabajando! ¡Está haciendo músculos! ¡Porque eso también es musculito! ¿No me estás engañando? ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 Pero yo te he visto carato hacerlos... Coco! ¡Coco! Como profesor, estoy formando factor tierra sanita de su esposa! ¡ nurses! ¡Guys! ¿Va a sacar más grande? Sí, más grande el que está... Chiquito... ¡Chiquito! Pero, sin hablar, profesor... Sí... Este también, profesor... ¡Mira! ¡Grą! Ya profesor, muchas gracias. Así es, ningún crisanto, señor profesor. Señor profesor, su potito más grande. Su perneta también, su teteta también más grande. Sí, sí, sí. Vaya usted. Y su cacalita que se cierra más. También, yo lo encargo de todo. Ya, gracias profesor. Mal pensado soy yo. Yo estaba pensando otras cosas. Disculpe, mi amor. Voy a hacer ejercicio. Mira, mira, esta pierna ya ha acabado. Mira, mira, mira. Yo quiero para hombrearme acá. Venga, 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 venga. No, que nos salvamos. Aguanta. Gringuita. Cachudeixo. Profesor. No, no, no. No, no, ya casi nos descubrí. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. No, no, ya, 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 ya. ¡Ah, sí te quería encontrarlo! ¡Aaah! Camina. ¿Qué tal gracias, no? ¡Ningún profesor! Ya, 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 ya. ¡Ningún profesor! ¡Ningún profesor! Muy bien. ¡Voy para adelante! ¡Ay, vete eso! ¡Fuerte vas a gritar! ¡No me meteré con mujer ajena! ¡Grita! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡No me, no me meteré con mujer ajena! ¡Ya, muy bien! ¡Hasta el pueblo vamos gritando! ¡Vamos! ¡Grita! ¡No te muevas. No desmovés mujer ajena! ¡No desmovés mujer ajena! ¡No desmovés mujer ajena! ¡no desmovése! ¡ABook. ¡Ya es muy tarde! ¡Y tengo que ir al mercado! A ver, Mi hora. ¡¿¡Ay, ya es tarde! ¿¡Como estaba mi carita!!! A ver, mi nombre, este es muy. ¡Senato y reserva, Buen televisión! Oye, oye, oye Oye, Jauchola ¿Qué cosa estás labiándote? ¿Labiándote? ¿Dónde te pintas mi labio acá, si no ves? Pero, ¿para qué vas al mercado? ¿Estás pintándote eso? Sí Toda la vida que vas al mercado Te demoras, te demoras Tú dices que vas para el almuerzo Y llegas para la cena Es que yo, mira al otro Es que yo, mira al otro Es que yo, mira a mí ¿Qué cosa? Al otro casero ¿No entiendes, no? Ay, oye, estaba pensando una cosa Pero, ¿para qué te tanto mira Esas cosas te pones Para que vayas al mercado nomás Es que te, es que te Tiene que fiarme, pues A ver, tú Ni siquiera me das plata Para comprar algo No, pero O sea, ¿por qué no te doy plata? Vas al otro Está bien, pero no importa ¿Qué será esto? Como de chancho Sali hoy Esas cosas no Vecino Vecino ¿Qué cosa, vecina? ¿Qué ha pasado, vecino? Vecino 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 Qué rico y potente Lo tienes abajo Vecino Vecino Ay, vecina Ah, siempre, vecina Es que ¿Cómo te vas a enterar, vecina? ¿Qué rico es, vecina? De repente, vecina Estás embarazada Sí Te voy a invitar, vecina Lo voy a sacar Ahí está, vecina Tómate, vecina Ay, vecino No, no, no Yo no tomo Cali, vecino No, no, no Mejor déjalo eso Este, he venido a decirte Algo muy importante, vecino Ay, vecina ¿Quieres? ¿Me pides? Es que, vecino Lo que te tengo que decir Es algo muy importante ¿Qué cosa, vecino Me vas a decir? ¿Has visto a mi marido? ¿A tu marido, vecina? Yo estaré vigilante Yo me abrazo Cuidado a tu marido ¿Qué cosa puede saber De tu marido? A mí que me interesa Ah, ¿y dónde está tu esposa? Ah, eso sí, sí ¿Dónde está tu esposa? Mi esposa se fue Al mercado, vecina Ya va a regresar, seguro ¿Y con quién se fue Tu esposa al mercado Supuestamente? ¿Con quién, vecina? ¿Con quién? Se ha ido sola, pues ¿Con quién va a ir? Ha ido con su pie Así, caminando Ha ido Vecino, es que lo que tú No entiendes Es que tu mujer Se fue con mi marido ¿Se ha ido, vecina? Sí, los dos se han ido Ay, gracias a Dios Que le va a Hay personas buenas De este mundo Vecina, gracias Le va a ayudar A cargar Hacer compra Todo eso Vecina, no se preocupa Pero en su cumpleaños Yo voy a recompensar Voy a traer orquesta Ay, vecino Pero, ¿qué son? Tú eres vecino Lo que tú no entiendes Es que mi marido Y tu mujer Se entienden ¿Se entienden, vecino? Se entienden, vecino ¿Cómo no se van a entender, vecina? Si hablan el mismo idioma Castellano y Quechua ¿Cómo no? Ay, vecino Tú también me haces renegar Ay, vecino ¿Cómo es posible Que no me vas a entender Lo que te trato de decir, vecino? Vecino Lo que tú no entiendes Es que ellos son Amantes ¿Entiendes? Amantes ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son? ¿Amantes? Pucha Pero, vecino Amantes Habla completo Amantes de qué? Amantes de música Amantes de fútbol Amantes de baile Amantes de comida ¿De qué amantes son? Ay, vecino ¿Cómo es posible Que no entiendes? Ya estamos en el siglo XXI Y tú no me entiendes Que son amantes ¿Qué? Hacen esto ¿Hacen esto? Claro ¿Y para qué hacen esto? A ver Entre ellos Acabas en competencia Así, así Así, claro Como a la yanga A la yanga En todo se juega Con mano, tijera, papel Vecino Entiéndeme Es que tu esposa Y mi marido Mojotean Así me vas a entender Sí o no Oye, vecino ¿Por qué no has hablado Hace ratos Eso? Te mojotean ¿Qué cosa? Amantes Hacen esto Pucha, madre Agárrame, vecino Agárrame yo Ahorita me desgracio, vecino ¿Dónde está? Pero, espérate, vecino ¿Dónde vas a ir? Me voy a desgraciar, vecino Vecino, espérate Espérate, espérate ¿Qué cosa? No te vas a desgraciar Mejor hay que vengarnos de ellos Vamos a vengarnos Claro Claro, está bien, vecino Hay que pagarles con la misma moneda ¿Cómo nos van a hacer eso? A ver Pero, vecino Estoy mío Siempre vecina Para pagar ¿Dónde voy a pagar? ¿Me puedes prestar, vecina Platita para pagar? Ay, vecino No está para entender eso Eres bien tonto, ¿no? No Te estoy diciendo que hay que vengarnos Ojo por ojo Diente por diente Ya, ya, vecina Espérame acá Eso sí tiene razón Ojo por ojo Diente por diente Muy bien, vecino Vecino, vecina Ahora se te he entendido Bien clarito, clarito A ver, vecino Sí, vecina ¿Sabes qué, vecina? Mírame Diente por diente Esto lo sacamos Su diente Y ojo por ojo Esto Lo pincho Y con esto Lo sacamos del ojo Ay, vecino Deja todo eso Es que tú no me entiendes Mejor vamos En su cuarto Nos hay que vengar Pero, vecino ¿Cómo vamos vengando En su cuarto? Ellos no están ahí Se han ido al mercado En mercado Vamos al mercado Vamos al vecino Ay, vecino Es que yo te estoy diciendo Que hay que mojotear Igual que ellos Pero ya que ellos Nos hacen así cachudos Me gusta a mí Le hay que hacer lo mismo Ay, ya, habla Así mojotear, vecino Ya, pero no ¿Cómo, vecino? ¿Por qué no lo hacemos Acá en el patio, vecino? Para que los vecinos Se enteran Y le avisan Y cuando ellos llegan Se enteren Yo quiero acá Sino, vecino Ay, saca el colchón, vecino Ay, vamos a sacar, vecino Ay, vamos a sacar, vecino Ay, vamos a sacar, vecino Ay, vamos a sacar el colchón Ya, vecino Ya, vecino Ya, vecino Ahora sí Listo Ahora sí Ya, vecino Ya, vecino Ahora sí Hay que pingarnos Bien, venga Hay que pingarnos Vecinos ¿Cómo nos vamos a hacer eso? Vecinos Me estoy pingando Ay, vecino Ya nos voy a encontrar El rojo Ven, ya me voy a friar Ay, ya, ya Ya, vecino Al toca, vecino Ya, vecino Ya, vecino Apúrate Voy, voy, voy Ya, vecino Ya voy, ya voy Toma, vecina Ay, vecino Cuidado, ves Vecino Despacio Ay, vecino Haz cástica Todo, vecino Ay, vecino Ay, vecino Ay, ay, ay 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 Guay, vecina Tú sí eres vengateada, vecina Ay, vecina Buen venganza nos tiraba Listo, vecina Gracias, vecina Por la venganza Ahora sí, guay, vecina Vecino Todavía no sé Seguir vengando Como quieras Ay, vecino Ay, vecino Tú sí eres una fiera, vecina Eres una salvaje, vecina Una vengadilla Ay, vecino Ya se murió Todo el rincón Ay, vecino Tenemos que seguir vengándonos Porque a mí no se me pasa La rabia Toda esa venganza No, vecino No Ya, vecino Ya estoy Ya, ya No, no, no No, no, vecino No, no, vecino Ay ¿Dónde vas, vecino? Vecino Vecino ¿Dónde vas, vecino? Todavía no No, vecino No, vecino Ay, vecino Ya, vecino Ya la venganza Terminó, vecino Qué contento Vecino ¿Estás feliz de que tu mujer No, vecino Con este Con este Con este Lo vas a ver Con este Con los repotenzianos ¿Cuál? Con su química más ¿Cuál de las químicas yo utilizo? Este química Más buenazo ¿Ve? ¿Ve? Ahora se ve estira Ahora se ve estira Venga, pa' acá Vamos Ay Ay, la venganza es dulce Pero duele ¿Ve? 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 ¿Qué cosa? Vamos a seguir vengándonos ¿Ve? Ven pa' acá Ven, ven Es malo Vengarse Maldito choro Desgraciado Creo que me ha destrozado Ay Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué te duele? No, no Estoy bien Mamá Ya, chaccha Esto ¿Para que no lo duermas mucho? ¿Te estás durmiendo últimamente? Ay, sí Mamaceta Sí, pe Tienes que cuidarte bastante Tú ya no estás para andar ya Más mismo Y ahí es El pastito Voy a atrepar en esto Coy Mamaceta Ya, ya Está bien Está bien Este es Bueno, pal Con esto es colágeno, pe ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Nada ¡Mira, mosca! Mira, mosca ¡Mira, mosca en tu escala! Estás mosqueando Tienes creo Chiricinta Y otro Ya, ya Ya, ya Mamaceta Ya, mamaceta Más mismo voy a irlo Pero espérate Te vas para el puestră Tu pastonicito Para que vayas Para que no te resbales Si no te vas caer Te Ya, mamaceta Traeme pasto Mamaceta Hola Su calajo Ya Con cuidadito Mamaceta Cuidadito Bájate Resbalo Mamaceta Sí, sí, con cuidado de tu rutina. Acá se despacio, no más. Acá se demora, te despacio. Ya, mamá, mamá. Despacito, mamá. Cuidado. Con cuidado. ¿Qué que estoy melando? Mi amor, platita. ¿Plata? ¿Puedo cocinar, pe? Ay, ay, ay. Plata quieres. Como se llama, ya no tengo mucha ropa, así ya tengo que comprar. No te preocupes, mamá. Acá plata está. Ay, mamá, platita. ¿Plata? ¿Ya por qué estás contando? Dame todo, ya. Yo voy a guardar. Yo soy tu esposa. Ya, mamá. Ya voy a comprar. ¿Qué es lo que hago, mamá? Ya, tomo cinco ansios para tu gusto. Sí. Ya, mamá, ya vaya con cuidado, no más, ya. Espera. Hágame saludar tan fuerte, mamá de la mamá platita. Guarda, vete, mamá, todavía te olvidas todo. Ya, mamá. Ya, ya. No, mira. Hé, me encanta kane. Oh. No, yo, quéoozo. Oué. Manam. Oye, tam gái ga. Ja, omá. Soma... Oye, hatta chocakat, ag nuevo. Pasña me puse probably ay vic 두o se chodzi. Sama! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí oye. ¡Mamá, Beto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? reconciliation. Ay, está bien. ¡Niña, mamá! ¡Niña! ¡Niña, niña, córrelo! ¡Niña, no córrelo! ¡No córrelo, Zune! ¡Vos casi se ha ganado hoy! ¡Mamá, Beto, salió saliendo! ¡Niña, firelá abajo y si me llanquame! ¡Cambá! ¡Tienes el viejo de mierda! Se robó mi planta hoy. ¡La vieja no estaba ya se sacado! Pero menos mal Que ese cocharca de ese viejo ya se fue ya Ahora sí Mi amor, mi amor, este Mi amor, ya pe, ya llegó tu colágeno Mi amor, recibe como debe ser Escucha que al viejito sí lo hizo Ay, caramba, te puedes mucho, pero si no los vecinos nos van a escuchar ¿Qué te importa? ¿Los vecinos no los vecinos nos van a querer como? ¿Hacer, ah? No, pero igual, calladito Ah, un momentito, un momentito, creo que estás renegando Mira, mejor me voy, ah No, pues no Escúchame, tenemos que cuidar ¿Quién me va a dar plata para comprarte algo también? ¿Plata? ¿Pero quién te hace el amor, pe, quién te cumple? A ver, ¿quién, quién, quién? Ya, 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 no seas exagerado, ya, 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 está bien ¿Y qué cosas traigo ahí? Te he traído, pero el viejo, pucha, que se llevó Pero las mejores flores, oye O sea, el viejito me traen bonitas flores y tú me traes una porquería Pero es lo más importante Yo te doy, pe, la acción, todo Ya, 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 no importa Ya, ya, pero acá no puede ser, pues, nos van a ver los vecinos ¿Cómo que acá no puede ser? Acá no, pues, mira, no los vecinos por allá, vecinos por allá Abajo también se escucha A mi viejito le van a avisarle Jamás, qué viejo caramba, güey Ya, ya, entonces, ¿dónde quieres hacerlo? ¿Dónde quieres hacerlo? Ya, mejor vámonos a la cocina A la cocina vamos ya porque acá te han entrado con todos este cuerpo ¿A la cocina? Ajá ¡Listo, mi amor! ¿Sabes qué? A lo que viene, mi amor A hacerle la acción No, pe, pero espera, please Espera, pe, espera Espérate, pe, espera Cuidado, cuidado Agárrame, mi amor, pucha que imagínate No, pero tú estabas diciendo que le sige Y trae el viejito ¿Viejito? Claro Lo que tengo miedo es que me descubras Pero además, el viejo que va a hacer bulla y todo Y nos vamos a dar cuenta Y además ese viejo en la calle Ni siquiera nos va a ver Porque ya, chito, estaba ahí Ni siquiera me vio ¿Cómo que vamos ya? Vamos ya a la cocina ¿Qué te vamos a hacer acá? No, pero acá como ven los cocinos Mira Ay, qué picarona A ver, a ver, a ver Claro, te vas a sorprender Mira Ay, ahora, ¿por dónde es camino? Ay, calago, ¿por dónde camino? Ahora, ¿cómo voy a mirar? Ah, no, ve ¿Cómo me he olvidado poner mis lentes hoy? Acá están mis lentes Ahora sí Ahora sí Amaneció Calajo Ahora sí Voy a ir por acá ¿Con qué oso voy a traer? Voy a ir por mi oso Calajo Caramba ¿Cómo me he olvidado de ser De ir oso hoy? Mamaceta Mi amor Cariñita ¿Dónde está? ¿Dónde está, mi amor? Ay, me chéguate, mi carajo Pache con abusca Y voy a pasar Y me maté al pache Yo te dije No te dije Mamá Ay, me maté Mamá No, mamá ¿Cuál? ¿Cuál está, tío? ¿Qué costo, tío? ¿Dónde haces carajo? Este, 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 se ha desmayado Yo soy repartidor de gas Y traído Y justo lo estoy auxiliando Se ha desmayado Sí Sí, sí, se ha desmayado Sí, ayúdame más, ven Ay, 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 ay Sí, amor Ven, ven, ven Ya, ahí está Mamá ¿Qué? Auxínalo Mamá 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 ¿Qué te ha pasado? Mamá 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 ¿Ya estás mejor, mamá? Ay, démonos Mamá Mamá Ay, pero, mamá ¿Por qué estás así? Cala 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 Ya estás Como cuando hacíamos Mojotearito No, es que Tenía este mucho calor Me quemaba todo en el cuerpo Ay Y después de ahí Me dolía la cabeza Me daba vuelta la cabeza Y creo que me he desmayado Ay Te ha desmayado Capaz Pero, ¿y ese señor Qué hacía acá en la casa? El señor ha venido Trayendo gas Y él me ha ayudado Ay Ay, qué buen señor Muchas gracias Ay, mi amor Pero Sí, ya está Sebrido Ya creo Viste Ya 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 Estamos recogiendo Ay Listo Ay, papá Sí, Diosito Listo Ya está operativo El gas Ya está Ya Gracias, papá Qué tremendo Muchas gracias Papi No se preocupa Para eso estamos Mi señor Se ha desmayado Sí, lo desmayé ¿Cómo sabes? ¿Cómo, papá? No, no, se desmayó Digo Se desmayó Así Estaba vendiendo No sé qué le ha pasado Mareos Creo que lo tenía ahí Y Y Casi pese Quería caer Ay, chavalas, papá Dice, está Este, ya desmayó Dice Dele dar una vuelta en la cabeza Sí Mareos, dice Sí, sí Estaba embarazada Gracias, Diosito Papi Tito lindo Dios mío Ha mandado Hija Mío Por mí Papi Ok, ok Entonces yo me retiro Este Cosas, ¿no? No, no Papacito ¿Cómo te vas a retirar, papá? Esto tiene que celebrarlo ¿Celebrar? Claro ¿Con quién voy a celebrarlo? Con usted Vamos a celebrarlo ¿Osted qué me ha salvado a mi señora? Mira, imagínate Sin heredero Él va a morir Pero ahora, gracias a Dios Tengo mi heredero Este Papacito Voy a matar a mi chancho Vamos al coche canco Lo que sea, papá Ya, ya Mamá Hay que atender acá al señor que te ha salvado Que te ha salvado, amigo Amigo ¿Cómo está, amigo? Ahí está, apatía Voy a matar a mi chancho, papá Amigo, ya Voy a matar Voy a sacar comida, carajo Voy a la tolia ¿Cómo dice? Que estás embarazada Y no me ha dicho nada ¿No me dices que El viejito ya no me toca toda la vida? Ni siquiera me hace el amor Oye, atolio Para mí que tú Estás embarazada de otro Bien, opa, eres No, bien somos, eres No, es que estoy fingiendo Estoy actuando ¡Ah, es pura actuación! Claro, pero no se iba a descubrir Oye, tú debes ir a la Este, a la casa de telenovelas Ay, pucha, qué actosazo Hasta yo me lo había creído Ay, pucha Qué manera de Ya, cállate Ahí está No sé Papadito Rapidito Ir al mercado Y trae el canto Vamos a celebrar esto Gracias No te hubieras molestado Ves Este Pantita, amigo Ahora Ahora Aga, papá, papá Tiene que celebrarlo Ve Ahora Natalia Ya, mi amor Ahora no estoy dejo Tiene que celebrarlo Come, papá Come, papá No estaba antojando Le he hecho nada ¿Sí? Sí Agáralo, mamá Come con pan Con cancha Ay, qué rico Ay, qué rico Papadito Gracias No se vaya a molestar Gracias Gracias Papadito Gracias Por salvarle a mi mujer Imagínate Si mi mujer se moría Hubiera quedado Tan joven Tan guapo Vivo, papá Es un heredero ¿Sí? Un heredero Ya, qué carajo Come, papá Come, carajo Come, papá Come, papá Gracias Todo salvado Voy a traer gaciosita Cervecita Voy a traer para celebrarlo Venga, comiendo Ponte a traerlo, carajo Es carajísimo Come, papá Andá en un segundo Pepe, ¿qué me estás haciendo? Come, Pepe Que me embarazas Ya que el viejito Está con ilusión De que va a tener un hijo Él se ha ido emocionando De todo lo que ha traído ¿Qué? Yo te voy a embarazar ¡Claro, Pepe! Ya le hemos... No, 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 no Estás equivocado conmigo ¿Sabes qué? Yo ya tengo muchos Mujeres embarazadas Todas Así también que hay No, no, no Mira, tío Mira, tío Oye, espérate Chimado Amigo, estará Amigo Amiga, hola, mira Te he traído, papita Esa vez mi chanchita He hecho daño En tu chacra He traído Tu papita Amiga, ya, listo Mi amiga Ay, amiga Me vas a salvar Porque yo también No tenía nada de papo Pues si no, se me acabó ayer Ah, esta anatolia Se pasa, caramba Pero a mí no me va a engañar He visto los videos Que lo disfrazan de De mujer Para que Para que no puedan darse cuenta Pero a mí no me había visto Con cara de tonto Ahora mismo Lo va a desmascarar a esta bandida Vas a ver Mi amiga Gracias No voy a venir Mi amiga No te vas tú Oye, Anatolia ¿Cómo es posible Que me hayas hecho esto? ¿Qué cosa? Me estás engañando ¿Cómo que te estoy engañando? Mira, me has hecho Me estoy en la mujer Es mi amiga Eso no es pelo Es peluca Es peluca Sácatela peluca ¿Qué te pasa? Está tan pegado Está tan pegado Allá, pero hay hombres Tienen al lado Sí, sí, sí Ese sí, no sé Casi no me hace engañar Porque esos pechos No deben ser real Ah, eso debe ser Un brasier O algo Un trapo no me ha puesto A ver, voy a comprobar ¿Qué te pasa? Mi pecita Me dolió Eso sí era Eso se enferma En serio Mejor me voy Eso se enferma ¿Qué? Uy, esos Eso se te hacieron Reales Suaves Oye, Anatolia ¿Sabes qué? No te vas a hacer Con las suyas Oye, eres bien lista ¿No? ¿Me estás engañando Con una chica? Ella es una lesbiana Una machona Seguro van a hacer Unas tejeritas Y ella seguramente Quiere experimentar ¿No? ¿Qué pasa? ¿Me estás engañando Yo no? ¿Qué hablas? Oye ¿Cómo que hablas? ¿Cómo te voy a engañar yo? Eres mi amiga ¿Que no me engañas? No pues No, no, no ¿Sabes qué? Acá hay un perro Un león encerrado ¿Cuál perro león? ¡Ya sé! Mal perro Ya sé Mira, escucha No me cortes ¿Sabes qué? Ella se quiere hacer buena Con su hermano Así con su Con su primo Así ¿Sabes qué te manda? Algún recadito acá Acá debe estar algo Acá No hay nada Solo me trajo papa Punta Punta No hay nada No hay nada No hay nada Ok, ok Que celoso eres No me gusta Ya, ¿sabes qué mi amor? Me voy a tranquilizar Ya Voy a estar tranquilo Voy a respirar Algo Oloriento Yo le digo Pero Estoy tranquilo ¿Sabes qué mi amor? Por la pura ¿No? Un abracito Mi amor Acá está Te colgaron ¿Ves? Tanto demoras Ni siquiera revisé Ya te cortaron También Ya trae un salvo A ver Sí, sí, sí Ya Papi Lo coge Ok, ok Sí, sí, sí Sí, sí Mentira Estamos ahí Ah, ¿quieres pasar Navidad y Año Nuevo solo, no? Eh, no, 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 no ¿Quieres tordo? No, 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 contigo Contigo, no, no, no Contigo quiere pasar feliz No, 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 no Contigo quiere pasar feliz No, 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 no Contigo quiere pasar feliz Déjame hacer un bucito Sí, déjame hacer un bucito Déjame hacer un bucito ¿Aló? Ah, ya, ya estás acá ya Tenías que avisarme que estamos viniendo, pues Es que a veces no te gusta que estén acá mis hermanos, mis hermanos Justo ahorita estoy con tu hermano Ah, no, no, no Digo que estoy acá con mi hermano Me está ayudando Ah Ya, ya, ya vas a llegar Y a momento te espero Ya, chao, chao, chao Ya, Crisanto, tanto ¿Te demoras en eso? ¿Todo? ¿Qué me ha dicho Crisanto? ¿Qué? Apúrate ¿Qué no me dice mi amor, mi vida? Mi cielo Ah, mi chifador No me digas, papi Chil, papi Papito Ponte a recojar Recoge, rápido Recoge, recoge Recoge, apúrate Ah, este Uy, ¿y Crisanto? ¿Qué estás haciendo acá? Está recogiendo No, es que tu mujer me macho más seria ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, 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 este Macho más seria la papa Ah, sí, 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 sí Estoy colaborando, ayudando Ah, ¿estás ayudando acá? Sí, sí, sí Ah, qué bien, Crisanto, gracias, Crisanto ¿Qué pasa ayudando a mi mujer? Siempre, tú bueno Mundo a dos Sí, aquí, tu mujer está ok Todo un tato, ahí está, yo estaba ayudando las cosas Ah, ya, siempre Crisanto, ¿sabes qué? La situación está bien fregada Pues no te traigo nada En la próxima te dan Aparte de eso Lo que te debo La platita Te voy a pagar al otro mes En la otra quincena Seguro pagan Aquiles, a ver, que no te preocupes Porque ya Chaque, tu mujer ya me pagó Y en Chupilalpe, así, así ¿Qué? Oye, ay, aguanta, aguanta ¿Mi mujer ya te pagó? Ah, no No, 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 no Digo, este Chocolate Chocolate Sí, sí, sí Ajá, lo que te has mandado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se me servió Sí, y además, mira Ya no me pagas la plata que ¿La plata? Sí, sí, ya no Porque tu mujer ya me pagó en carne Sí ¿Qué puso? Vale Digo, este Se murió un ganado, un carnero Carnero, está caído Se murió y me dijo ¿Mi carnerito? Sí Crisanto, por favor, sírvete esta carne Llévate, entonces ya Sí ¿Ya las has comido entonces? Bien comido ya Sí, 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 riquísimo No, pucha que... Yo quería matarme esta semana mi carnerito Sí, sí, sí ¿Te las comía entonces? Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Entonces, Crisanto, muchas gracias Estás jugando papito rico, guárdalo Ya Y, este, yo también tengo ganas de comer No, más bien, ¿con qué cosa? Dios, mi cobro no me he tomado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mi amor ¿Sabes qué? He venido aguantadito Ya, pues, a la quince Ay, amor Pero esto justo tengo dolor Espera, espera, espera ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? Son las 12 y 22 Las 12 y 25 ¿Qué cosa? ¿Te vas a encontrar con el vecino Andrés Cuecesis ¿Aprudol o luna? No, el que juega de cada mes ¿Qué? ¿Encima me engañas con Andrés? Ah, no, no Encima cada mes O sea, cuando yo salgo Mi mes, que sonso Vete aguantadito Ay, me duele la cabeza ¿Cómo que? Tienes que cumplirme, ¿ah? Si o si me cumples Pero eres sonso ¿Qué cosa? Te estoy diciendo sangre Pese lo que viene cada mes Mi mes, pues A tu menstruación Es que hoy le ha piscado, piscado Claro Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, 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 eso no Mi ovario si puede malograr así ¿Qué asco? ¿Sabes qué? Mejor me voy a tirar a Manuela En el cuarto ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice que Manuela No me lo se ha dado nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Zoom, zoom ¡Ah, eso mi amor! ¡Qué aburrido, caramba! Sin casa Sí, pues sí Este, mi amor ¿Sabes qué, mi amor? Quiero que me hagas un cafecito Porque, mira Tengo frío Es un cafecito que me gusta Con leche y todo Mi amor ¿Sí? ¿Me lo probas? Sí, por favor Sí, sí, vamos Vamos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Salir a escondidas contigo Este, oye, espérate un momentito ¿Te gustaba ser la amante, bebé? ¿No, tú, no, qué me decías? Pero eso era antes Antes de que yo quede embarazada ¿Ves? ¿Quieres embarazada? Claro, estoy embarazada Eh, ya, 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 ya No, 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 no No te pongas así ¿Sabes qué? Me voy a ser responsable, ya Este, me voy a ser responsable ¿Está bien o no? No, pero tiene que enterarse a tu mujer No, espera, espera Tiene que enterarse a tu mujer Ey, 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 ey ¿Dónde está? ¿Dónde está tu esposa? ¡Dime! ¿No sabes por qué estás alargando en la puerta? No, no, no A esta puerta no hay que entrar Porque hay cosas raras, este Hay que asegurarlo, hay que asegurarlo, sí Hay que asegurarlo ¿Estás seguro? Sí, sí, sí No, 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 para acá Ay, amor, este, me olvidaba Este, no encuentro el café ¿Qué, qué, qué no encuentres? No Sí, ahí está, clarito Ahí va la ganastita, ahí está Si, justo tengo, ya Justo tengo Van a tomar mi café pasado Sí, pero Tú búscale A ver, vamos, vamos, mira Yo voy a ver ¿Quién está tocando la puerta? ¿Y tú qué es acá? Mi amor, ¿o te haces a tu esposo? No, 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 no Nada, nada, nada Toda la vida me ocultas Si es que yo estoy cansado ya de vivir así Yo no soporto ¿Pero no que a ti te gustaba ser el amante? No, 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 yo quiero que tu esposo ya se entera ya No, espera ¿Cómo que no? No, 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 no Caramba, déjame caramba ¿Dónde está tu esposo? No No ¿Cuál es tu esposo? ¿Cuál es tu esposo? ¿Cuál es tu esposo? No, no, no ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? No, no, no ¿Qué es tu esposo? ¿Qué es tu esposo? Pero ya estoy cansado ya ¡Crisado! ¿Aquí está? ¿Dónde está? ¿No está? ¿Qué es esa jambulia caramba? Ahí está, ahí está Oye, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es su amigo? ¿Qué haces esto, amigo? ¿Qué no? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No, no, déjale Está preocupado, déjale algo ¿Sabes qué, Cris? Algo de gracia de la pasación ¿Sabes qué? ¡Ya, qué le trapa! Dime, Tantos, me tienes hasta aquí ¿Sabes qué, sabes qué? Dime, ¿qué es lo que pasa? ¡Estaté embarazada! ¿Qué? ¡Oye, ¿qué te embarazó? ¡Tú me has embarazado! ¡No, no, no, tú no! ¡Tu mujer me ha embarazado! ¿Qué? No, mi amor No, no, eso no lo crees, nada No, yo no lo he hecho nada ¿Qué estás diciendo? Se ha abusado de mí ¿Qué se ha abusado? Tiene que casarse con el puro Se ha venido a que te enteras ¿Y esto de lo que...? Mi amor, ¿es cierto? No, no, no ¿Con esta cosa me se engañó con esta cosita? Mi amor, escúchame ¿No había otro mejor? ¿O no? Un mal trachado Algo lo puso en mi bebida y... ¿Sí? ¡Carmen! ¡Perdón, ¿y tú quién eres? Yo soy Anatolia de Juan Tonana Soy su amante de Crisanto ¿En serio? ¿Crisanto puso el teniendo con ella? Y además de todo estoy embarazada Estoy esperando un hijo de él Yo soy de aquí ¡Ya, está bien! Al fin y al cabo tengo otro amor ¿No, mi amor? Sí, mi amor, no, amor, no ¿Tú qué crees? ¿Que yo voy a quedarme contigo? ¡Pendejo! ¿Qué, qué, qué? Yo no estoy embarazada Y además de todo Solo viene a joder tu matrimonio Así que yo me voy Con pendejos así como tú No me quedo ¡Yo me voy de aquí! ¡Ay, mi amor, perdóname! ¡Mi amor! ¡Oh, qué tanto! ¿No te preocupes? ¡Ay, no, no! Voy a traer carita Mejor vamos a cerrar Porque son los solteros ¡Ya! ¡Ya! ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de mujeres ¿Por qué no probamos Nueva carne? ¡Sonido! ¿Por qué no probamos ¡Ahí leете! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Ah! 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 Ahí está, ahora sí ¡Oh, que salve! No te preocupes, pa' matar las penas, acae Sí, 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 sígueme uno, caramba Bien lleno, caracho ¿Sabes qué? Esas mujeres no valen la pena Sí, 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 no valen la pena ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, caramba! ¡Salud por la nueva vida! ¡Sigue otra más! ¡Está bueno esos cuñacos! ¡Sigue otra más! ¡Sí, sí! ¡Sigue otra más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me está... ¡Me está dando sueño, eh! ¡Sueño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tómate eso más! ¡Tómate eso más! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! 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 Ah, ya amaneció, ah, su máquina, qué feliz, caramba, qué feliz, qué noche tan rico lo pasé, caramba, ah, su, qué delicioso, ah, su, todo, ah, su, todo calado, todo dolorido, todo, todo, caramba, ah, pero menos mal con mi amorcito lo pasé, ah, su máquina, qué noche tan perdida. Ah, ya amaneció. Levántate, ay, levántate rápido, ya, prepara tu desayuno porque vas a trabajar, apúrate, ¿estás despierta? ¿Ya amaneció? No, media noche estamos, rápido. No, levántate, ya es tarde, ¿ya qué hora vamos a ir? Ya, ya, ya. Apúrate. Ah, estoy cansado, pues, mujer, poche, ayer me han hecho cargar, ah, sus diez mil ladrillos para segundo piso. Pero yo qué culpa tengo, pues, es tu deber, trabajar. Eh, oye, levántate rápido, cámbiate, eh, pon su soporte, cocina, tienes que cocinar mi desayuno mientras dejarme todo listo. Ah, pero mujer, para eso eres mi mujer, pues, ¿para qué cocinas? Yo soy tu mujer, yo no soy tu empleada. Ok, tú me has dicho que me vas a tener como una reina. O sea, levántate rápido. Muévete, apúrate. Este caso. Apúrase, hace tarde. Ay, este hombre, oye, hasta para levantarse se te mueve. Ay, levanta, rápido. Apúrate. Cuídate. Ay, ay, ay. Ay, yo no se quiero poner zapato, pe. Ay, no, no. Si así no funciona, peor, pero en la cama nada funciona, estoy. Apúrate. ¿Qué voy a preparar el desayuno? ¿Qué cosas compras? No sé, ¿qué es? ¿Lo qué? No sé, ni siquiera plata hay. Apúrate, apúrate. Yo voy a volver a dormir, me apúrate, córre. ¿Qué voy a preparar el desayuno? Sí, sí, hace frío, me voy a dormir. Qué rico. Ya llegué a mi casa, grisanto. Máquina, bien como tú, caramba. Siempre tú triste en este lugar te pones. Oye, Aquiles, sinceramente, mira, yo no quiero llegar a mi casa, Aquiles. ¿Cómo que no quieres llegar? Yo quisiera permanecer diez noches en la obra, caramba. Porque llegando a mi casa, tengo que hacer muchas cosas todavía. Porque aparte tengo que cambiar los pañales, tengo que ir a limpiar al ganado, los excrementos. Opa. ¿Cómo yo debe ser macho alfa, caramba? Pecho peludo. Que manda en la casa, el que ronca en la casa. El que grite en la casa. Oye, qué invito, ¿a qué le quieres decir? Yo ahorita, yo voy a llegar, mi cholita ya está esperándome con la comida. Listo. La máquina. Y a la camita ya me va a traer. Y la mañana, me levanto, tomo un desayuno, me voy al trabajo. Porque yo soy el que trae la plata. No, te falta huevos, ¿verdad, Crisanto? Oye, chaval. Oye, yo ahorita ya voy a llegar, yo ya debo llegar para sentirme más feliz. Ya, Crisanto, chaval, hasta mañana. Ya, ¿quieres? Ya, ya, chaval. No te vas a gritar, caramba. No, ánimo. Pues así la tira. Anastasia, te trago, tómate. Sí, sí. Pues que te voy a ser valiente. Mi amor. ¡Hachula! Ay, ya llegó el hombre. Ya, mi amor, ya llegué. Uy. ¿Quién me está haciendo puya? Creo que tú me estás haciendo puya. Mi amor, ya he llegado, he dicho. Ya llegué. ¿Y yo qué quieres que haga fiesta? Eh, mi amor, este, ¿sabes qué cosa? ¿Y a qué? Este, oye, no me has mandado mi almuerzo. He estado acá toda la tarde, iba a buscar tu presa para cocinarte, para hacer algo rico, me he esforzado bastante. Te cuento que ni siquiera se encontraba esa presa. Eh. He buscado en todo sitio. O sea, siempre se has cocinado. Claro, pero antes de que comas, tienes que ir a este, a sacar leche a la vaca, a comprar pasto, tienes que darle al cuy. Rápido, más. Pero, mi amor, no me has mandado almuerzo, y encima no has atendido los animales, ¿cómo? Mi amor, no creo que cocinando te has pasado toda la tarde. Te estoy diciendo que me has esforzado. Si quieres tragar, vaya. Si no, no, ya. Rápido. Ya, ya, ya. No, no, no. Ya, va, va. Apur, ya déjame hablar ya. Ya, este, no se manta, ven. Manta, para. Ahí, ya. Ya, ya. Ya, rápido. Vas herviendo ya. Rápido. Rápido. Mira, me estás demorando tú mismo. Mira, pero va a ser bien, Rápido. 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 Ay, me paso. Ahí está el leña. Oye. Cuando hay una buena comida, hay que traer todo bien. Mi amor. Me paso leña. Ahí traigo, mira. Mi amor. Ahí está la leña. Ahí traigo, mira. ¿Y tú tanto te demoras? Mi amor, la casa siquiera paga el reprimido. Maíz, todo botado, todo desordenado. ¿Sabes qué? Come, terminas de comer y luego vas a ordenar. Ya, come rápido. Me cansó, cocinando esa comida. Mi amor, ¿cómo no? No, no, no. Es que tú has cocinado todo el día y no has hecho nada. Arroz, arroz encima. A ver, ¿cuántas de arroz? Encima, sin sal, sin nada. ¿O estás presa? ¿Esto es presa? ¿Me vas a reclamar o vas a comer? No. No, no, no. No, no, no. Es un año de bota. Ya, ya, ya. El Tancho quiere comer. Ya, ya, ya. Yo lo hago. Rápido, lo come y me ordenas. Ya, ya, ya. Ahora tú vas a ordenar. Qué lindo. Él no me está reclamando. Yo me he esforzado. ¿No ves cómo me he esforzado? No se debes felicitarme por cocinar. Pero, mi amor, mire, esta patata está cruda. No vas a cocinar. ¿Cómo que es crudo? Esa es comida gourmet. ¿Tú qué vas a ver de eso, pe? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sopa? ¿Quieres? Rápido, come esos almacenes. Ah, si es gourmet. Bueno, pues ya come. Esa es comida exótica. ¿Tú qué vas a hablar de eso? Está rico, ¿no? Sí, está rico, mi amor. Amor. Está rico, estoy con la cita. Me quito cochinas. Qué rico. Sí, me han dicho que tomo buenas cosas. ¿Sabes que no hay algo para meter? No hay sal. No hay, no hemos comprado. No hay plata. ¿Con qué crees que voy a comprar? No hay sal, mi amor. Ella va a volver. No hay, no hay sal. No hay sal, te estoy diciendo. Ya, me voy a comer algo. Ya, come, come. No te quejes. Ya. Más bien, habrá algo. Todavía yo no he pensado cocinar. Ya. Hace frío encima de todo esto. ¿Qué es lo que no? Más allá. Ay, me he aplastado toda la noche encima de todo. Un café. Estamos fin de año. Sí, hoy es el último día de cobro de aguinaldo. Así que hoy día toca ingresar. A ver, que se la comien. Mi amor, mi Cholito, mi Chulo, levántate. Mi Cuchicuchi, levántate. Cuchicuchi, voy a dar comida. No, mi amor, ahorita, prepara el desayuno. No, tú por qué es, mi amor. Tranquilo. Ya, prepara el desayuno, ya. ¿No me vas a pegar? No, no te voy a pegar. ¿Por qué te voy a pegar? Hoy día se amaneció más lindo, mi amor Chito. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Siéntate acá, sí, siéntate. Te voy a dar tu comida. ¿De comida? Sí. Mira, aquí está tu cuáquer. Acá está tu sopita de ese caldito de cabeza. Ya voy a traer cuchatita, ya. Mi amor, mi amor. Vaya estomando tu cuáquer por mientras. Oye, ¿qué? ¿Mi cumpleaños o me voy a morir? Ay, mi amor, ¿qué piensas? No, solo te he preparado nomás. Vaya estomando tu cuáquer y yo te voy a traer cuchatita. Eh, mi amor. Bueno, ver, realmente yo no te creo que tú mandes en la casa que te atienden, que te lavan todo. Porque a mí me dicen los vecinos y a ti. Escucha, que te mandoneas. Que tienes los puntos de tus dedos en tu puta de pie. ¿Qué te acción? ¿No me crees? Para nada. Por la puta de... Te cachoseas en la obra, tú. Oye, ¿qué eres santo? Oye, más que te invitaría a mi casa, más que mirarías. ¿Cómo así lo tengo a mi mujer? ¿Qué sí? A ver, a ver, demuéstramelo. A ver, demuéstramelo. Ya, ya, ya. Pobre que... ¿Qué que me mientes? Ya me está mintiendo, hasta dudas tienes. No, no, no. Vamos. Vamos. Que sí, vamos. A ver, a ver, demuéstramelo, demuéstramelo. Vamos, pasa. A ver, a ver, a ver. Mi amor, ya llegué. ¿Dónde está? Mira, la cocina de mi tarea. Vamos, ven, ven, ven. Observa que salta. Mira. Chica, mira, mira, mira. Quiero ver, quiero ver. ¿Qué? 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 Mi amor. ¿Cómo es chico? 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 Mi amor, llegaste. Ah, mi amor, he llegado con mi amigo. Ay, mi amor, llegaste. Ah, así es. Ay, mi amor, ¿te has cansado mucho? Un poco de idea, sí, me he cansado. Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, ¿qué te has hecho? Ah, no, no, mira, tú chico, dale, chico. Ay, ay, ay. Sí, un chico más atento. Pero, ¿qué estás suelado? Mira, siéntate, pello, güey. Ay, señor, para atrás, amigo, dale, chico. Ay, 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 mi amor. Siéntete, siéntete. Sí, te he preparado la comida que tú te gustas. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? ¿A ti te encanta? Sí, mi amor. Uy, ay, ay. Así me gusta. Comida a la hora. Así se hace. Aquiles, la máquina ha quedado impresionado, caramba. No puedo creer lo que estoy viviendo, Aquiles. No lo puedo creer. Así es, pero... Era cierto, Aquiles. Mi amor, mira, lo que te gusta es tu pollito. Ay, mi amor, espera. Para tu amigo, te voy a traer otro, ya. Ay, ay, ay. Aquí también hay. Ya, Aquiles, esa sí es la verdadera comida, caramba. No, en mi casa cocina cualquier cosa hay. Au, así a ti sí te saben ingreír, Aquiles. Claro, esa máquina. Ay, no importa mi empresa, ya me da la época. No hay más, ¿no? Ya, ni modo, pey. Ya que me va a dar la plata, voy a comprarme más pollos. Oh, papá, de todo, todo va a ser compra. No importa, ya, papá, todo por la plata. Ahí está todo. Sírvete. ¡Guau! ¡Pulro a la brasa! ¡Chaufa! ¡Uy, que esto es comida, caramba! ¡Ah, déjame! ¡Como, come, come! ¡Aquiles, aquí sí! ¡Mucha máquina! Mira. ¡Aquí va a comer! Lo importante es que les voy a atender bien. ¡Ah, ya! Les falta su gaseosita y yo después no sé cómo. ¡Mi amor, faltan sus gaseositas! Hoy voy a servirles, ¿ya? ¿Gaseosita también, güey? ¡Aquiles! Esa es la tuya. ¿Sabes qué? No he pensado comer pollito con arusito. ¿Con su chachito? Sí. No he pensado comer. Porque yo estaba pensando comprarme con el aguinaldo y les voy a pagar el otro sueldo. Pero lamentablemente no se ha pagado el aguinaldo. No hay ni... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No les ha pagado el aguinaldo? ¡Ahora, tú, mozito! Este, la empresa está de quiebra. No hay aguinaldo, no hay semana. No sé cuándo nos pagará de nuestros sueldo. Sí, no hay plata. ¿Qué? ¿No les ha pagado? ¿Y ustedes se han tragado mi pollo? ¡Ah, tú! ¡Lasguete, tío! ¡Lasguete, tío! Ese cholo, oye, no llega. ¿Dónde se ha metido? Ay, hasta para encontrarnos llega tan brazo, besión. Ay, mamá, ya me cago, se va pasando frío, ya. Adivina quién soy. ¿Cómo voy a adivinar si me has tapado mi ojo? Pero, adivina, pe, quién soy. Si quieres, agárrame acá, así, así. Ay, loco, creo que suéste hoy. ¡No! Siente bien, pe, ¿quién soy? Apuera, pe. Eres un hambre. Ya, ya, ya está cerca, caliente, caliente, caliente. Ya, ¿quién soy, quién soy? A ver, a ver, a ver. Agarra, agarra, agarra. Ay, tú eres taita, sexto, barbás. ¡Oh, tú no adivinas nada, uy! ¡Yo soy pe! Ay, si me has tapado mi ojo, que voy a adivinar. Ya, mira, mi amor. Mira, he venido para fortalecer nuestro amor una rosita. Ay, gracias. No había más fresquito total seco, me has traído. No, no, es que... No, es fresco, es. Fresco, es. Ah, es bueno, por ejemplo, para... Así, cuando estás mal, cuando calorías tienes, es fresco, te pones eso, es bueno. Eh, te creo que tú te has sacado del panteón. ¿Cómo del panteón voy a sacar? Ay, Cholito, pero lo importante es que la intención vale. Sí, mi amor. Está bonito, es lindo, mi Cholito. Ay, Cholito. Este, estoy muy caliente estoy. ¿Estás caliente? Sí. Estar capaces con COVID. Uy, este... No, Sonsa, no estoy con COVID, estoy caliente. ¿Estás caliente? Ajá. Por eso voy a traer agua, entonces para... Ah, no, 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 quédate, quédate. Espérate, vas a morder esto. Esto, mira. ¿Qué cosa voy a morder? Esto. Esto, mira, esto vas a morder. ¿Quieres que te muerda? Sí. ¿Qué cosa? Esto, muérdamelo fuerte. Así duro Yo te lo muerdo ¿Pero seguro, seguro quieres que te la muerde? Sí, quiero que me muerdas Ya, yo te lo muerdo Traipe Fuerte, fuerte Ah, está rico Ah, eso me haces morder Lo cojote se me hace morder Falta madurar eso Está chocro No, cholo ¿Sí, no? Ahora te cuento algo más interesante ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Chisme? ¿Qué chisme? ¿Qué ha pasado con las vecinas? Hoy día hay venir sin calzón ¿Sin calzón? Oye, qué mala costumbre es de estar andando sin calzón Si yo te he comprado bastante, por dos cenas te he comprado calzón ¿Por qué no te pones? No, pues es que yo me sentía caliente, por eso me quería poner calzón ¿Sabes qué, Chulito? Sí, dime, mi amor Yo quiero ver las estrellas ¿Quieres ver las estrellas? Quiero ver las estrellas No, no se puede ¿Por qué? Mira, está nubla Ni la luna vamos a poder Encima de noche se ven las estrellas ¿Cómo estrellas? ¿Tú vas a pedir vaso? Ay, este Cholbo También, obvio ¿Sabes qué, Cholito? Algo mejor ¿Qué cosa? Quiero comer tu plátano ¿Quieres que me dé plátano? Sí No, no he traído ya Es que cualquier whatsapp En la mañana me lo he comido Plátano Ay, Cholito Mañana te compro No te preocupes Mañana te compro De hoy no me entiendo Cholito Sí Mejor vamos Hay que jugar al maltrato Pues tú me vas a maltratar No Después me denuncian Me voy a la cárcel No, eso está mal ¿Cómo vas a hablar? No, no, yo tengo Pero hay que jugar de forma No, no, no No, no Mejor terminamos No, no, no No, no Mejor, mejor vamos A mi casa Me vas a ayudar unas cositas ¿A tu casa? Sí Eh Nunca he ido a tu casa ¿Qué tal tu mamá me pega así? No, no está mi mamá No está mi papá No están nadie No están nadie Sí ¿Ni tu hermano? No, nadie No están Ya, ya Pero nunca he ido a... Vamos, bro ¿Este tu casa? Sí, esta es mi casa Ah, ¿Este es tu casa? Sí Eh Una preguntita Dime ¿Y el señorcito que viene cuando tu papá sale? No está No, venía esta Claro que mi mamá se ha ido Ah, ya Él viene cuando está mi mamá nomás Y ahora sí, Cholito Ya dejamos de hablar ya A lo que hemos venido ¿A quién hemos venido? Ah No, para que no te hagas No, yo me he bañado ya Yo estoy bañadito Tú no, para que ¿Me quieres bañar? ¿Seguro no? Ay, no, Cholito Yo quiero que me calientes ¿Ah, quieres que te caliente? Sí Uy, yo soy bueno para eso Para calentar A ver, a ver Ya, cierra tus ojitos Y te voy a calentar Ya, ahora sí, abre Y ponga acá tu mano Para que calientes tu mano No Le he dicho caliéntame a mí No, no te entiendo Como tú calentas Pero ahí te he prendido Fue solo Ay, mejor vamos adentro ya No, 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 no Adentro no Adentro no Nunca entró casaje Ay, este Cholo no entiende ¿Cómo le hago entender? Esta estrategia nunca me ha fallado Cholito ¿Qué cosa? Mira Quiero que me maltrates la cucaracha ¿Qué quieres que te maltrate? Sí Ya te entendía Ya, ya, ya Rápido, pero rápido Cholos Oye, ¿qué estás haciendo ahí? No hay cucaracha No, yo te buscaba por todo Ay, tú Ay, no me entiendes No, hay cucarachapi Ay, tú no entiendes Ay, Cholo Tú sí Te pasaste bien Animal eres Yo, cholo Ay, ¿qué? Cholito Frima Ay, frima, espera Ve, caminas con el caballo También Así, rapidamente Vamos caminar ¿Ya te vamos a bañar? Ya Sí, prima Voy a bañar No te saco Si, como chines Sabes Bien, la tarde De la fiesta No vamos a ir ¿Por qué está? Sí Va a haber bastante chicos y vamos a conseguir marido prima ahora sí. Pero guapos. Guapos. Porque a mí todos los que me siguen son mequetrezos. No, eh. Pero chicos no soy guapos. Es que tú no eres guapos. Ya, mejor bañate. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya vuelvo. Ya, 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 ya. Ya vuelve. Ay, mi prima me ha dicho que hoy viene. En la fiesta va a haber chicos guapos, simpáticos. Ay, lo hace tiempo que estoy soltera. Tengo que lucir este cuerpo caribeño por estar... Ay, lo tengo que bañarme al redorme. Pues por estar desordenado. Ay, sí, sí, lo que tengo que hacer es bañarme. Ay, pero me olvidaba. Mi único calzón levantalácero está sucio. Lo tengo una semana puesto. Ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Ay, lo voy a lavar mejor. Porque como está haciendo calorcito, va a secar rápido por ahí. Para alistarme rápido. Aquí está. Calzóncito. Hoy día no me falles. Hoy día tenemos que matar. Tenemos que enterrar. Tenemos que ir todo. Toda yo. Voy a lavarte. Ay, ay, ay. Toda una semana. Ah, se huele feo ya. Parece que se hubiera podrido ya. Me estaba pudriendo ya creo. Ay, calzón. Hoy día campeonamos. Vamos a ganar. Tanto le ensució un fio. Ay, para que está. Ay, vamos a darle una champa, a ver. ah, ya está limpio, va a salir ahora sí, calcuchito, vas a secar mientras yo me voy a bañar para irnos ahora sí, lo voy a poder guardar, me lo voy a poder guardar ay, la había hecho hueco a mi calzón, que mierda, ya la habrá mordido ay, no importa, pero ya seca, ya pues ay, pero mi, ay, mi brazo también voy a hacerse ah, no, eso está limpio, así lo voy a ay, ya, ya, van a secar los dos, ahora sí me voy a bañar ahora sí, me toca bañar todo lo que uno tiene que hacer es buscar, hombre, ir a la fiesta hoy hace tiempo, no tengo marido ya ya me estoy oxidando ya creo mucho tiempo ya estoy soltando ya va a caer también eso ay, 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 ahora sí nos vamos a sacar ay, qué rico, ahora sí me siento fresca ahora sí, pues, ahora sí ay, pero voy a sacarlo, ve ahora sí me voy a conquistar hoy día de que caen, caen ay, mi calzoncito ya habrá secado ya ¿dónde está mi calzo? si acá nomás me he dejado a ver, voy a buscar ¿dónde se va a caer, ya? ay, no, mamá ¿ahora qué voy a hacer? era mi mi calzón ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? mi calzón no hay prima ¿ya está lleno? no, prima, ya terminé a prima ¿y qué estás buscando? ay, prima, no hay mi calzón le he dejado secando acá nomás ¿está perdido? sí, prima, no hay todo sitio ya he buscado, prima, no hay mira, un calzón no me han llevado ¿no te habrá caído por aquí al agua? no, prima, ya lo busqué ahí ahora ay, prima, está corriendo mucho aire, prima me va a hacer embarazar también mucho no, por frío, como estoy viendo, Felipe te voy a contar un juguete ya anoche ha venido mi novia a mi casa y, dijo, son en mi casa y, antes, el lavador le estaba llevando te preste eso ya, para que no te da aire mírame, prima, ponte, te pegue, no importa ay, prima, ¿pero qué cosa ha pasado acá? le han metido bala a tu copa no, prima, lo de bueno es que está limpiecito pero, viejito, prima ay, prima, ya no importa yo no quiero que me pase aire menos me quiero embarazo a piedra no, 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 no basta, prima vámonos ya prima, mejor cámbiate ya para ver quién sí, prima por esto, vámonos alguien habrá robado, prima pero, pero, el que me ha robado no, 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 lo de bueno no, 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 duele, luego vamos voy a cambiarme ya, cámbiate ya, yo te espero ya, prima Guay, 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 guay Guay, guay, guay Guay Ay, prima, ¿cómo se va a rebotar a ti? Guay, asecio, ve ¿Quién me habrá hecho esa broma, prima? ¿Cómo me van a hacer esas cosas? Pero espera, nomás que yo le encuentro De verdad, yo le voy a reventar cualquier cosa le va a hacer ¿Qué ha pasado? ¿Tú? ¿Aquí te llevo mi calzón? No, espera, espera ¿Qué calzón? Acá tiene tu este Mira, mi brasier Yo no he agarrado eso No, 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 no he agarrado, mamacita ¿Qué pasa? ¿Qué calzón? ¿Qué calzón? No hay plata, no vayas, sacame Uy, me ha plato No hay, prima, ni en su bolsillo ¿Qué calzón? No, este debe ser fino Se ha puesto, seguro ¿Qué calzón? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi calzón ¿Tu calzón también hay para ver? No, me han robado hace ratito Yo no tengo tu calzón, mira Mira, ¿cuál es tu calzón? ¿Eso es tu calzón? Era rojo, prima Eso, eso Ya, ya, ya Vaya, vaya, vaya Sí Ay, prima ¿Qué vamos a hacer? Ese no era Prima Ya, prima No te preocupes Tranquila Yo tengo mi calzón ¿Qué es? Bueno, prima Es mi patapájaro Con aire Te van a venir muchos Prima ¿Qué es esto? Es matapájaro Prima, mi calzón ¿Cómo vas a utilizar esto? Este parece heavy ¿Para matar pajaritos? No, primo, esa no es pajarita. No, es pajarita. Gracias, pero hey amor. No, caldlicheramente. Ay, no puede ser, no puede ser Ay, este calzón, que guachapa, cariño Pero lo único que había Lo quiero diciendo calzones para mis negras Para mis dedos, para que me golpean Para que me den futuro, caramba, es así Ay, pero lo único que había, ¿qué me hacen? ¿Qué pasa? Ay, el otro calzón ¿Lo hiciste mejor? Ay, ay, el otro malo Ay, aquí está, esto sí me va a gustar Esto lo voy a usar Menos malo, que no hay nariz ¿Quién habrá sido esa bandida que me dejó a propósito para mí? Ahora sí, con esto sí, esto me va a quedar Ahí está, tu prisma Ay, todo buenísimo, ahora sí Tú una golosa Tú una bandida Tú una chico profunda Ay, qué rico, caramba Ay, los negros se van a enloquecer con este hilito Ay, qué rico, caramba Te atrapamos Tú te has llevado, Soma Tú te has llevado Tú eres el bandido que se lleva todos los calzones de los vecinos, ¿no? ¿Por qué, Rafa? Ay, estúpidas, no sean así envidiosas Qué envidiosas, estúpidas No sean así, por favor, déjame avanzar Ay, sí, de todo, eres grosera Solo préstame, mira, mira, yo las devuelvo Solo tengo una cita con un negro y las devuelvo, por favor No sean envidiosas Sí, no, sí, no, sí, no, a mí me has dejado sin calzón, ¿no? Y encima mi calzón te has puesto, ¿no? Sácame rápido, sácame Sácame, saca Ya, 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 ya No me hagan nada, por favor Ahí está, mira Qué envidiosas Qué estúpidas son ustedes Ahí está, ahí está, ya Suéltame, 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 ahí está Ahí está, ahí está Mira tu calzón, prima Sácame, sácame Ya, ahí está ¿Contentas? Ya, mira Para que no nos dieran envidiosas Te vamos a presentar a un negro Ajá Un negro, así, chaval Un negro, de gato ¿Un negro? Los chicas son fules Ya, ya, ya Son unas mentirosas, por favor, sácame Sácame, por favor, ¿qué me hacen? Son unas mentirosas Por eso ustedes nos consiguen, hombre Son unas envidiosas Cállate ¿Cállate? Es Maradona No, sé hide ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de la campanita! Quiero saco para la tarde Ya, ya, ya Aquí está, escúbame Eso más voy a hacer Hace mucho trabajo Estoy andando al mercado Ya, 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 chao, chao No le importa, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Hola, mi abuela! ¡Hola, mi abuela! ¡Esto sí es mujer! ¡Esto sí es mujer! ¡Es cocina de aquí! ¡Es cocina de aquí! ¿Tienes casa sola? Sí, me ha dejado la casa sola Mira, yo me aproximaba, me arreglaba por aquí ¡Ah! ¿Tú sabes? Sí, dime, dime Quiero llevarte ¿A dónde? No, yo no quiero ir, de mi casa Yo quiero comer, ¿qué quieres? ¿Quieres comer? No, 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 Jesús María Mejor escapa ¿Cómo me vas a comer? ¿Cómo me vas a comer, fe a mí? ¿Qué cosa te has vuelto condenado? ¿Qué cosa ya? El delicioso Ah, ahí se llama el mojoteo ¿El mojotear? Ajá ¿Verdad? Sí, yo me mojoteo ¡Ya, fe! Espera, espera, espera Espera, espera No podemos mojotear todavía ¿Por qué? Es que cuando estamos mojoteando no me voy a concentrar No me voy a concentrar porque tengo que lavar mis servicios Ya, ya no importa, ya te ayudo ¿Cuántas tienes a lavar? Eso nomás Yo caí, ve preparando Ya, ya, ya Todo lo que tengo que hacer Para macotear Ya voy a acabar la noche Ya, mamacita Pero, pero no, no, no Es que no Es que mamacita linda No me voy a poder concentrar Pero si ya lavé los platos Es que voy a estar pensando En la ropa que está sucio Es que yo lo voy a lavar ¿Sí? Sí, ya Entonces voy a estar sacándome Todo lo que tengo que hacer Para que se concentre Para poder mojar la tierra Espero que esta vez me dure siquiera Un minuto Ay, mi amor ¡Rapidito! ¡Así, chuy! Ahora sí Listo ¿Sí? Pero mejor, mejor, mejor Algo más caliente ¿Sí? A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Tu calzoncito Ahora sí, amor Ahora sí No me voy a poder concentrar Pero, mi amor Pero, mi amor Mi amor Espera, 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 espera ¡Espera, pe! ¿Por qué? Es que No me voy a poder concentrar ¿Tú sabes que no me voy a poder concentrar ¿Tú sabes que no me voy a poder concentrar justo cuando estamos haciendo los mojotes? No me voy a poder concentrar ¿Por qué? Si ya lavé, ya lavé la ropa Es que, mira, tengo que barrer Es como me ha dejado Tengo que barrer ¿Por qué? El saludo Pero, mi amor Creo que no teAN Sí, mi amor Mira, mira Mira, mira Me voy a... Calatito, ya más sin te va a esperar ¿Ya? ¿Ya? Ya la sé, está acá ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aléalo! 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 ¿Cómo? ¡Aléalo! Ya, 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 ya Voy a sacarme Me ha nacido Ya el pantalón Ya, ya Pero, eh... Es que... Tengo que barrer, pe ¡Venga, venga, venga, venga! No, tú creo que me estás engañando Sí, mira, cala, tiquete, más sin tu espera, ya Aproba siempre, más sin, apellito, mamá, ya Yo te hago conmigo, yo ¿Mujer qué hará? Uno viene a ser deliciosa, mojotearia Se encuentra con esto Para mí, ¿qué refuerzo me está midiendo? Aquiles, tú creo que ya me estás mintiendo No, mamá Tú me estás mintiendo No, mamacita, mira Ya estoy bien Apuera, apuera, apuera ¿Cómo que? Ya, ya Apuera, apuera ¿Por qué no me haga frío? Ya, ya, ahorita, ahorita Voy aquí Aquiles, ya terminé Ya, ya terminé Ahora sí, listo Ahora sí me podré poder concentrar Bueno, sin nada, que no hay excusas Ya, Aquiles Ahora sí, todo de mi mente se saldrá Ahora sí Ya, salga, salga No, mírame Mira, ya Ya, ya Saca, saca Saca, saca Espera ¡Que no me ayudo! ¿Que pasa aqui? Ya estoy ahi Veo, que no me ayudo Primero al parque caraceto 10,000 soles alcalde, ¿verdad? ¿Que es? ¡Competencia! Yo tengo que ganarme ese premio, tengo que ser mio Pucha mástica, 10,000 soles carajo Esta vez no sea malo p ¡Tama mía no es Javi hoy! Pucha, que no tengo que perder 10.000 soles, caramba ¡Oye, tenga la curva! Pucha, lo va a cortar un corte, va a ser logano Porque ese primero tiene que ser mío, lo di 1.000 soles ¡Toy calatito, caramba! Por fin acabé mi carrera Después de mis clases virtuales y todo, los aprobé con 10 Ahora sí voy a trabajar La primera obra ¡Wow! Ahora sí voy a tocar el fierro ¡Qué real ese ven! ¡Maestro! Ahí está justo, ha llegado Estamos esperando, está avanzando un poquito acá Ya, hay que trabajar, ¿usted sabe no? Claro que maestro, yo he estudiado Calificación 10 ¿Ah sí? ¿Sabe lo que hace? Sí, 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 sí Ya, 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 listo Claro que maestro, me ofende Ahora sí, mira, vamos a hacer este bañito Este bañito, vamos a hacer bien bonito Ya, listo Pero maestro, espera, vamos a lavar la olla ¿Qué cosa? Vamos a lavar la olla ¿Cuál olla? Ah, no, digo, lo que vas a hacer ¿Usted sabe lo que va a hacer, no? Claro maestro, tú me ofendes, yo he estudiado Ya, ya, listo Ya, ya, yo puedo hacer maestro Traete agua, 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 necesitamos Por favor Listo, ahora sí Ahí están los latidos Acá están Ahí está, muy bien Hay que echar a la vaca Para preparar la mezcla ¿Qué pasa, señor maestro, papilla? Sí, señor ¿Dónde está hoy? Concha Ay, ¿sabes qué? No hay el pato ¿Cuál pato, maestro? ¿Sabes qué? Dame el pato, corto Pero allá creo que he dejado Ya, 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 ya voy Espera un ratito Ay, ya, ya, ya Qué yena, va, là, là, maestro Este tubito va a salir acá Maestro, maestro, ya Ay, ya, ya Pasan, pasan, pasan ¿Qué pasa, maestro? ¡Esto de pato, macho! Ay, esto, maestro Hice ¿Qué pasa, maestro? Tráeme el pato El otro pato Ay, ya, el otro pato Oye, ¿sabes lo que te lo escribieron de pato, no? Sí, ¿cómo no vas a...? Ya he estudiado, maestro Ya, ya, jurek ¡Ay! ¡Pato, madre! ¡Pato me había traído ese! ¡Ay! Ya no importa. Esto va a quedar ahí. Ahora sí, listo. Ahora... ¿Dónde está esa gente? ¡Apura! ¿Dónde está el pato? Necesito cenarés. ¡Ay, para que soy bueno! ¡Aquí está el pato! 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 ¡Es tiempo de pato! ¡Yo lo he dicho! ¡Yo quiero! ¡Ay, aquí estoy! ¡No tomas de pato! ¡Ay! ¿Sabe lo que estás haciendo? ¡Claro, maestro! ¡Yo he estudiado! ¿Sabes? 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 ¡Claro! ¡Me ofendes! ¡Yo he estudiado, maestro! ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? ¡Mejor! ¡Yo mismo, güey! ¿Pero sabes lo que vas a estar haciendo? ¿Sabes asentar ladrillos? ¡Claro, maestro! Yo he estudiado, no te digo qué he pasado con ti. ¿Sabes lo? ¡Claro, maestro! ¡Es pan comido! ¡Vaya asentando ladrillos, ¿ya? Yo voy a ir con mi barrio. No ha dicho hacer sentar ladrillos, ¿no? ¡Ese es pan comido! ¿Quién lo sabe? Ay, a ver, por favor. Yo he estudiado. Esto es pan comido. ¿Esto lo podía encontrar? ¿Este pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo sentar? No haciendo sentar, tú me echas a sentar. ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡Yo no te he dicho haga sentar! Ya están todos bien sentados. ¿Sabes qué? Mejor pruébame la mezcla, ¿ya? Ahí está, está. Voy a traer más ladrillos. Me dijo probar la mezcla. ¡Qué facilito! Yo he estudiado. Pues, me ofendo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Espera, maestro. Me falta un poquito de sal, pero ahorita lo voy a aumentar. Ya, espérate, espérate. Con estilo voy a aumentar. Espera, mira, mira, mira. ¿Clases virtuales? ¿A eso le llamas? ¡Ay, espérate, maestro! Ya se lo que me han hecho para hacer esta prueba mezcla. ¡Ay! ¡Le faltaba salcito! ¡Deja eso! ¿Qué estás malogrando? ¡Sala, sí, chaval! ¡Ay! ¿Sabes qué? No, no, deja, deja, deja. No, no agarres, no te muevas nada. No te muevas nada. No hagas nada. ¿Sabes qué? Más fácil te voy a mandar a hacer. Un favor. Tráeme trompo para hacer la mezcla. ¡Ay! Eso es fácil, maestro. Ahorita te consigo tu trompo. Ahí está. Ahora sí. ¡Ay! ¡Salta! Me voy a caer. ¡Ya ha comido criona! ¡Ay! Ya no importa. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí me has sorprendido. Ahora sí has llegado rápido. Eso es lo que me gusta. Así gente, chacales, trabajadores, caramba. ¿Ya trajiste el trompo? Sí. ¿Ya trajiste? ¡Claro! ¿Qué estás viendo, maestro? No veo el trompo. ¿Dónde está? ¡Aquí está el trompo, maestro! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Usted es un genio, maestro! Mira, va a hacer bailar, va a preparar. ¡Ay, tu madre, maestro! ¡Este trompo! ¡No! ¡Ese trompo! ¿Qué huella sería? ¡Ay! ¡Pero tú no me has dicho trompo! Calma, calma, calma. Respira, respira. Calma, ahora sí. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Mejor... Hacemos otra cosa más fácil. Vamos a trabajar juntos. ¡Dios, maestro! ¡Orden, no me ordenen! Es clases virtuales, ¿no? ¡Claro, maestro! ¡Puro diez! ¿Sabes qué? Mejor... ¡Vamos a mi nivel, ya! Vamos a trabajar juntos. ¡Ya más, ya es facilito! ¡Pan comido! ¡Diosito! ¡Ayúdame en las clases virtuales! ¿Por qué este gobierno ha hecho clases virtuales? ¿Para qué ha inventado eso? ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Nivelando, pa', maestro! Me... ¿Usted estudia o no, maestro? ¿Cómo es la cosa? Si yo le enseño, mejor me haces. ¿Sabes qué? Sírvase. La sierva si yo le enseño. ¡No! Yo no quiero, ¿sabes qué? Yo renuncio. Ven, dios, 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 dios. No, yo estoy mal. Esto creo que es cristiano, ¿eh? Yo voy a seguir nivelando, ¿no? Falta malaca. Falta, ¿eh? Ven. Es una sorpresa, no te desesperes. Y ahora sí, amor. Ya hemos llegado al sitio indicado, ya. ¿Sí? ¿Ya está la sorpresa? Sí. Ya. Abre los ojos. ¡Mira lo que te compré! ¡Los caballos de tus sueños! ¡Los caballos de mis sueños! ¡Siempre he querido esos caballos! ¡Pura raza! Y no es solo eso, ¿eh? ¿No es solo eso? También te compré todas esas vacas, mira. ¡Lecheras! ¿Todas esas vacas? Todo eso es para ti. ¡Los vacas me sacan leche! Y eso no es todo, eso no es todo. Y mira, te compré una casa, una hacienda, mira. ¿Toda esa casa? Sí. Amor. Todo eso de ahí, todo lo que ves es para los dos. ¿Toda esa chacra? Sí. ¡Ah! ¡Qué feliz, me siento! ¡Qué feliz, qué feliz! Ay, mi amor, ahora sí eres feliz, ¿no? ¿Qué ha pasado, amor? Sí que me compraste el caballo, la vaca, la casa, la hacienda, la chacra. Pero... ¿Qué pasó, dime? Creo que no está a mi nombre, no estoy feliz. ¡No! ¿Cómo piensas, amor? ¡Está tu nombre! ¡Todo esto está a tu nombre! ¡A mi nombre! Así que ahora podemos ser felices los dos. Mi amor... ¿Qué pasó, mi amor? Aún no estoy alegre. ¿Qué ha pasado? Es que, mi amor, te he ocultado un secreto. ¿Cuál, amor? ¿Tú sabes que entre nosotros no debe haber ningún secreto? Cuéntame. Mi amor, es que tengo un hijo con otra mujer. ¿Qué? Y va a venir a beberse conmigo. ¡Jorgensio, ven! ¡Corre, Jorgensio! Él es tu hijo. ¡Papi! ¡Te presento a mí! ¡Mi gente! ¡Ellas venían a hablar para mí! ¡Papi! ¿Entonces que me ayudan a cargar tu maleta? ¡Esta es mi maleta! ¡Entonces que me sirva la comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonita estás! ¡Ay, tus ojitos a quién están viendo! ¡Oh! ¡Esta vieja está loca! ¡No estoy viendo! ¡Que vas a volver... ...loca igual que la vieja! ¡Jorgensio! ¡Vamos a pasear un ratito! ¡No! ¡Mira, tía, está bonito! ¡Hay que ir a pasear! ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡No, Ricardo! ¡No quieres ir a jugar! ¡No! ¡Vamos al parque, entonces! ¿Parque? ¡Sí, al parque! ¡Vamos! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Vamos! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Ya llegamos! ¡Ya, mira, el parque! ¡Está bonito! ¡Ve, tú no querías venir! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Escúchame, escúchame! ¿En qué vamos a jugar ahora? ¡Vamos a jugar en las escondidas! ¿Tú te pones acá? ¡Cierras bien los ojitos y vas a juntar hasta diez! ¿No puedes juntar? ¡Sí, sí! ¡Ahí no me queda! ¡Cierra bien los ojos! ¡No me destran pañales! ¡Qué tengo a la mierda! ¡Ahora sí! ¡Cállate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yállate! ¡Neal! ¡Me canse! ¡He vendí lo más rápido que puedo! Esperemos que ese mocoso se haya perdido en el parque! ¡Ay! ¡Ya, y su papá también llorará un rato! ¡¿Por qué te has devorado tanto? ¡No, es que tengo hambre! ¡Jorgencio! 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 ¡Lindo Pepe! ¡Escúchame! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos a pasar unos lindos pajaritos! No quiero porque estoy... ¡De verdad! ¡Vamos pues! Estoy a burlir a todos y a casa de pajaritos ¡No! ¡Pano! ¡Puey! No quiero porque estoy jugando con mi cuchito y con cara de ti ¿Ah? ¿Cómo que cara de mí? No quiero porque... ¡Jorgencio! ¡Mira! 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 ¿Quieres ir conmigo al bosque? ¿Ahí está? ¡Sí! ¡Vamos pues! ¡Acompaña! ¡Vamos a hacer pajaritos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Apúrate! 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 ¿Hasta dónde vamos a ir? ¡Acá! ¡Nomá! ¡Mira! ¡Está cerca! ¡Mamá! ¡Ya hay pajaritos! ¡Rápido! ¡Déjame! ¡Nomás allá! ¡Nomás allá! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya estamos tirando! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Apúrate! ¡Ya, Jorge! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya mira! ¡Acá hay pajaritos! ¡Vamos a atrapar muchos pajaritos para llevarnos a la casa! ¿Ya? ¡Pero escúchame! ¡Nos va a dar hambre que tienes que ir a comprar pancito! ¿Dónde? ¿Dónde puede ir a comprar pan? ¡No! ¡Acá! ¡De frente! ¡Nomás te vas a comprar pan! ¡Estás cerquita, mamá! ¡Corre! ¡Jorge! ¡Nomás allá! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya! ¡Acá! ¿Dónde hay pan? ¡No hay! ¡Madrasta! 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 ¡Ay! ¡Me cansé! Ahora sí ya no voy a poder regresar ese mucoso porque en el bosque se habrá perdido. ¡Ay! Así que voy a descansar. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Qué alivio! Ahora sí podré descansar tranquilo. ¡Jorge Encio! ¡Madrasta! ¡No había pan en el bosque! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Estás llorando porque no hay pan en el bosque? ¡Ay! ¡Avión que está pasando! ¡A la estrella crema! ¡Jorge Encio! ¡Jorge Encio precioso! ¡Escúchame! ¡Vamos al cerro a pasear un ratito! ¡No quieto! ¡Dice que van a pasar llamas! ¡No quieto! ¡Ay! ¡Bastante llamas que van a pasar bastante bonito! ¡Vamos, Jorge Encio! ¡No quieto ya! ¿No te quieres acompañar? ¡No quieto! ¡Vamos, Jorge Encio! ¡Vamos, Jorge Encio! ¡No seas así! ¡Yo solita no puedo ir! ¡No quieto! ¡Jorge Encio! ¡No quieto! ¿No quieres ver la vaca Lofla? ¿Qué? ¡Te voy a dejar ver la vaca Lofla! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira lo que tengo acá! ¡Mira! ¡Mi celular! ¡Vas a ver! ¿Celular? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge Encio! ¡Pero me das tu celular! ¡Sí! ¡Te voy a dar mi celular para que veas! ¿De verdad? ¡Sí! ¡De verdad! ¡Te lo prometo! ¡Dámete entonces! ¡No! ¡Pero no te puedo dar acá! ¡Es que acá no hay señal! ¡Escúchame, Jorge Encio! ¡Acá no hay señal! ¡Arriba! ¡Vas a ver! ¡Rápido! ¡Sí, sí! ¡Rápido! ¡Vamos, sí! ¡Apúrate! 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 ¡Nos vamos a estar tarde! ¡Pero espérate un ladito! ¡Pero tengo que amar tu ojito! ¡Apúrate! ¡Porque es una sorpresa! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Es una sorpresa! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cuidado nomás! ¡Camina! ¡Baja! 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 ¡Apúrate! 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 ¡Sube! 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 ¡Ay! ¡Qué cansarse! ¡Ya llegamos! ¡Pero escúchame! ¡Vas a contar hasta cien! ¡Y luego vas a abrir tus ojos! ¿Ya? ¡Ya me voy a contar hasta cien! ¡Sí, sí! ¡Ya comienza a contar! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya me perdí, creo! ¡Ah! ¡Ya no puedo! ¡Ya estoy cansada! ¡Ay! 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 ¡Qué caminado por todas! ¡Ay! ¡Aquí no encuentro el camino! ¡Ay! ¡Qué caminado por todas! ¿Y ahora? ¿Para dónde voy a ir? No sé si es allá o es allá. ¡Ay, ay, 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 por favor! ¡Ay! ¡Ya me cansé! Creo que ya me perdí. ¡Jajaja! ¡Por donde te voy a ir! Voy a llamar. A ver si me contesta Papá, la empleada está llamada No cortes No cortes No cortes Voy a conversar ¿Cómo vas a cortarla? Ese no es tu empleada ¡A lo dejo! Ramón, ¿está contigo Jorgencio? Jorgencio, está acá ya Jorgencio Sí, es que me he perdido y él sabe por dónde hemos venido Él sabe que no es el camino ¿Cómo te pasó? Lásame, por favor Jorgencio 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 Si me caigo, ahí estás baloso El día está muy hermoso Así que voy a grabar Claro, para que vea a mis amigas y me envidie ¡Ay, qué bonito! Todo verdecito se ve El cielo está azul ¡Uy! ¡Un astronauta! ¿Qué está haciendo acá en la Tierra? Se ha confundido, creo Oye, ese es... El papu no se está mosqueando ¿Qué hará acá? ¿Dónde le habrá dejado su nave? Tengo que preguntarlo Y voy a tomarme fotito con él Porque si no, mis amigas no me van a creer Mejor voy a ir a preguntar ¡Señor astronauta! ¿Qué hace acá mosqueándote? ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ay, no me da nada! ¡Mamacita, más allá! ¡Mamacita, mamacita! ¡Cuidado, te peca! ¡Mamacita, linda! ¡Cuidado, te peca! ¡Cómo, astronauta! Yo mismo soy vecino ¿Cómo? No me vas a reconocer ¡Ay, vecino! ¿Pero tú qué hacías así, pues? Yo pensé que eras astronauta Ah, no, es que estoy sacando miel, vecina Ah, estás sacando miel ¿Miel, vecino? ¡Ey! ¡Claro, miel! ¿Cómo se hace miel, vecino? ¿Cómo se saca miel? ¿Cómo no sé de dónde? ¿Cómo sale? ¿No sabes, vecina? No, no sé nada ¿Te explico? Explícame, a ver, vecino Ya, pero más allá sí ¿Pero no se puede picar cuando vamos sin protección? Sí, ¿no? Ya, acá te voy a explicar, ¿ya? Ya me ha picado, ya La abejita, la obrera sale de su panal va al campo a todas las florecitas y recoge la mielcita y lo entrega a la reina y hasta la miel ¿Cómo? ¿Quién va al campo? La abejita, la obrera va hacia al campo a buscar a todas las florecitas a recoger la miel el néctar Ah, o sea que la abejita Pero déjame explicar, vecina trae y le da a la reina y hasta produce miel así ¿Vamos a entender, vecino? Ah, ya, o sea que la obrera va a lograr todas las flores y vuelve Vecina, escucha pues la obrera va a recoger y flore en flor todas las mielcitas que hay y trae y se lo da a la reina Ah, o sea la reina es paga y la obrera mamá trabaja ¿Sabes qué, vecina? Con esto te voy a explicar ¿Me estás haciendo? Mira, ven ¿Agua? ¿Dónde? Creo que tengo agua acá Ahí está Acá hay agua, mira Ven, vecina Te voy a explicar, mira Ya, vecina Acá en el campo te voy a explicar bacán, bonito cómo es el procedimiento de toda la mierda No, pero vecina No te entiendo Ya, vecina Siéntate acá, vecina Tú vas a ser la reina Ya Tú eres la reina de todo el panal Ah, sí Yo siempre soy la reina A mí me mantienen todo, ¿verdad, señor? Como las vecinas chismosas esas, ociosas así No soy chismosa Pero yo soy la reina Es su posición nomás ¿Ya? Ahora, yo voy a ser la abejita la obrera que trabaja que va recolectando todos los néctares de todas las flores Ah, pero si te gusta trabajar, buena idea Ah, yo soy trabajadora Entonces yo voy a ir voy a ir al campo y voy a regresar con la miel Y cuando yo regrese acá tú me vas a decir abejita hermosa abejita linda dame la miel dámela todas me vas a decir nada más que tú vas a producir miel Claro y yo te voy a explicar cómo es linda para que entiendas ¿Ah? Pero tú no eres abeja Yo soy un abejón machazo un abejón ¡Ah! Ya, ya ya voy a ir a traer entonces hora de trabajar ya tú eres la reina hermosa bonita hora de trabajar voy a ir a trabajar voy a ir a trabajar voy a esperar voy a esperar esta abeja se demora mucho y así dice que es obrera todavía Amorón encima ¡Alla! ¡Alla comaná! Este Abejita linda Abejita hermosa Dame la miel Dame la tota ¿Más? ¿Más mía? Ay, me ha salviado toda la rupa No lloramos, no llores Toma, tita, toma, tita Cuál es esta abeja cochina Abeja asquerosa Pero vecina, te estoy enseñando, vecina Tú puedes enseñar a otro Incluso puedes ganar dinero Como producen las abejas Y la miel Claro Puedes enseñar a otro Cierto, ¿no, vecino? Claro Claro, vecina Sí, vecina Voy a ir un rato A ver, voy a terminar Lo que me estás haciendo Ya has aprendido, ¿no? Ah, sí, sí Así trae la miel en las abejas, pe Ah, sí, sí Ya aprendía Ya, ya, ya Ahora sí voy a buscar Un tonto, pe Para enseñarle Claro, pe Así como yo no entendía Otro tonto no va a entender Le voy a explicar bonito, pe Ay, sí, sí Ven, 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 ven Uy, vecina, vecina, vecina Te voy a dejar agüita, pues Ahí está Pero eso no es agüita Es miel Ah, ahí está Mielcito, te digo Ya, ya Ya, ya Ey, guapo Ay, chulo, hermoso Guapo, papacito rico Precioso Hasta los ojos se me nublan De ver tanta belleza Así soy yo, así soy yo Ven, 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 ven ¿Te refieres a mí? Sí, a ti, pues aquí a más me voy a refiero ¿Qué me necesitas? A más vez acá Claro, ven Entonces, tómame Vaya Allá, toma Ah, no, era así Sírvete No, te voy a enseñar algo ¿Quién me vas a enseñar? Sí Yo voy a ser tu profesora Tú vas a ser mi alumno, pe Ah, vas a ser mi profesora Ajá ¿Me vas a enseñar? Sí Tu alumno, entonces Ok Ya, ya, pero siéntate Este, pero mi colar, no Mi lapicero lo tengo ¿Cómo me voy a enseñar? No importa, esto es práctica ¿Qué práctica? Claro Acción Acción Ah, eso me encanta, graba Ya, ¿y quién me va a enseñar? ¿Tú conoces a las abejas? ¿Las abejas? Sí Sí, conozco las abejas ¿Sabes cómo hacen bien? Vuelan, vuelan, vuelan Sí, ya sé que vuelan ¿Sabes cómo hacen bien? ¿Bien, bien? Ah ¡Claro que sí! Cucha, que súper papayita Yo lo sé todo Cucha, que lo he visto En los libros Cucha, que me han enseñado todo Y es fácil ¿Y cómo se hace? Yo no sé cómo se hace la mía Ay, ay, no, espérame Ay, no, siéntate Mi maestra Ya, está bien Te voy a enseñarte Cómo se elabora la miel Sí, la miel ¿Cómo se hace la rica miel? Sí, explícamelo Todo, todo, la cabecilla Todo, sus senos Sus leyes Sus propiedades Todo, ok Yo voy a ser un alumno Ya, ya, ya Tranquilízate, tranquilízate Ya, pero para eso Este, tú tienes que elegir En las abejas Hay un rey Y hay un obrero ¿Hay un obrero? Ajá Ya ¿Y qué hacen? Por ejemplo, el rey No hace nada El rey duerme, nomás vago Pero es ahí Ay, como yo Ajá En cambio, el obrero Trabaja el día y noche Pobrecito, no descansa Ajá Y dime, ¿cuál quieres ser? Trabajar Trabajar no creo Pero Estoy en un poquito duda Como que no me convence No me convence Ah, ya Ajá Lo último que te digo Al rey le llevan Las obreras Las hembras Le llevan ¿Qué cosa? Mujer Miel ¿Miel? Miel Y le dan en su boquita Así, piquito, piquito Así como pajarito Sí, en la boquita En la boquita Y la boquita Pucha, lo emocionante No sé, diga más El rey quiero ser Pucha, que todos que me besan Pegasus Que me entregan la miel Y mi boca Eso, qué sabroso Y la miel, ¿no? La boca, ¿no? Sí, en la boquita Así es ¿Y quién va a ser la obrera? Yo voy a ser la obrera Tú, la obrera Yo voy a ser la obrera Una profesora Ya, 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 ya Está bien, está bien Pero para eso Hay una palabra mágica ¿Mágica? Ella, ya sé Abra, cadabra Patas de cabra Patas de chivo Patas de caballo Patas de chancho Todos los animales No, no, no Nada de patas, oye Sí, no Esa palabra es así Dice Este Abejita linda Como soy linda Abejita hermosa También soy hermosa Sí, sí, sí Me vas a decir Dame la miel Dame la tota Así me vas a decir ¿Y me lo entregas a mi boca? Yo te lo entrego a mi boca Ya quiero probar Caramba Esto que facilito Que facilito Ya, entonces Escúchame, escúchame Yo voy a ir a buscar la miel Ajá Voy a ir al bosque Voy a ir a las flores En todo sitio Voy a buscar miel Riquita miel ¿Y yo? Yo, yo llego Y tú me dices La palabra mágica Y yo te entrego La miel Ahí, espero Ok, ok Listo, facilito Caramba Ya, pero me esperas Ahí nomás no te mandes Sí, sí, sí Tranquilito Y es el rey El rey Siente, el rey Ahí está el rey El rey está cansado El rey está cansado Así que necesita descansar Tiene sueño el rey Vamos, tartira Tartira Ay, que nada más me olvidaba Me olvidaba Me olvidaba Sí, ya te entendí Sí, sí, no se preocupe Ya, sí Las palabras mágicas Sí, sí, lo sé Acá lo tengo Abejita linda Abejita hermosa Dame la rica miel En mi boquita Entrégame de todo Oye, a ver, cobrera ¿Qué pasa? Ahorita mismo yo te castigo O te ha faltado Repito, superiores Yo soy rey Yo mando ¿Cómo me voy a entregar De esa manera la miel? ¿Ah? Todo babioso Con arroz Con olor de pescado Todo Con toda su boca Me ha hecho Qué hijo, caramba Está aquí apestoso Este rey Estabaquita despedida Se me va Cálmate, tranquilo Te he dicho Que te voy a enseñar Y te estoy enseñando ¿Qué me has enseñado? Claro Eso mismo Tú le puedes enseñar A otras personas Para que conozcan Para que aprendan Ah, pensándolo bien Me has demostrado, ¿no? Claro Yo te he hecho práctica Uy, que sí, me encanta Podría enseñar A los demás Que no saben Claro A los analfabetos Claro, puedes hacer plata también Claro Que sí Muy buena profesora ¿Sabe qué? Profesora Usted, tú sabes, ¿no? ¿Cuánto le debo? No, no, me debes nada No me debes nada Más, enseña a otras personas ¿O qué? Así nomás Así nomás Es bueno aprender De vez en cuando Sí, sí, sí Pero te voy a dejar la miel Aprender Enseñar es aprender Sí, sí Ahí te dejo la miel Ya, ahí está Tú ya le enseñas A quien tú buscas Listo, ahora sí Ya, mi amor Qué fácil Ay, a quien lo enseña Aquí lo busco Ya, que lo enseña Peca a mi Así Ahí está Aquiles, Aquiles Aquiles, Aquiles Aquiles Oh, Crisancho La máquina Chaco, estoy llamando No hace caso Oye, Aquiles ¿Sabes qué? ¿Tú sabes llamando abajo? Sí, sí Oye, Aquiles, ¿sabe qué? ¿Qué cosa? Mira Tú estás pidiendo plata hoy En miel hay dineral Está costando caro ¿Y eso qué tiene que ver? Tú, ¿qué estás en campo? Tienes que crear Puedes crear, ¿puedes crear? Ah, verdad No, tiene razón Ajá Pero como soy pata, amigo Yo te voy a enseñar ¿Cómo? ¿Qué cosa me vas a enseñar? ¿Cómo se elabora la miel? ¿Sí? Claro Ah, o sea Tú eres apicultor Ah, qué bien Por eso Utilizas terneto también Oye, bacán Oye, Aquiles ¿Qué es eso de apicultor? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Cómo es eso? No doy Duerme, se come ¿Qué cosa es eso? Esos son los señores Que saben de la abejita Cuando se enferma Cuando debe dar miel Ah, sí, sí, sí Exactamente soy yo Esa persona soy yo ¿Eso eres? Sí, soy yo, caramba Qué bien Felicitaciones, exacto Aquiles, como yo Sí, como soy bueno Pucha que amo Pucha que yo soy bueno contigo Yo quiero enseñarte Quiero demostrarte acá mismo ¿Cómo se la hacía? Muchas gracias Muchas gracias, patacito Sí, sí, sí Yo quiero demostrarte acá Ya, pe Ya, enséñame Ya, te enseño Ok Para eso vamos a necesitar Esta agua Para chisquitarte en la cara, pe Ajá ¿Cómo? Ah, no, no Este Necesitamos para Para hacerte la demostración Con esta agua de la miel No, que Tú sabes que hay una reina ¿Qué? ¿Con miel se prepara con agua? No, 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 no Nada de eso Sino que Te voy a demostrar acá Ah, ya Entonces Cómo trabajan las abejas Ya, explícame A ver, voy a escuchar Escúchame Tú sabes que hay una Hay una reina Ajá Y hay un obrero Ajá La reina está ahí Echada como una vaca Como una ballena Y ahí los obreros Están trabajando Como bestias Como opa Somos sus Comillitas Como burros azonantes Ajá ¿Qué? Sí, entonces Vienen Mucho salsa Sí, vienen ahí De los campos De los flores Traen la rica miel Y le entregan En su boca Al rey Al rey Claro, para la reina Ajá Ajá Tú elige ¿Cuál quieres ser? Yo ¿Cuál quiero ser, no? ¿Cómo somos, machos? ¿Rey O obrero? Claro Claro Entonces Yo puedo ser Bueno A mí me gusta bastante trabajar Yo voy a ser El obrero ¡No! Como obrero Tú tienes que ser El rey ¿Ah? El rey Tú tienes el mandón Perdón, pe, rey Sí, sí, sí No, yo quiero trabajar No, pe, para demostrarte Si no, no va a funcionar, pe ¿De dónde tengo la plata para trabajar? Es que no va a funcionar Si no, la demostración, pe ¡Ah, ya! Ya, ya, ya El rey, pe Ya, el rey Voy a ser rey Ya, ok, ok Yo voy a ser el obrero Obrero Ajá Y entonces Como el obrero Yo voy a ser un abejo Ya voy a ir por todos los campos A buscar las flores Y voy a traer El miel Cuando vuelva Tú me tienes que decir Abejito Abejito lindo Abejito hermoso Dame la rica miel Dame la toda Nada más Ah, así yo voy a decir Ajá Y ahí viene el El agua Ah, ¿cómo? No, este, la miel Ah, ya, ya, ya Miel, pe Ya, 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 listo Anda, ya, entonces Corria Ya, pero tú me tienes que esperar El rey Siente, apejito No más, espérame Acá, aquí, aquí Acá, siente Ya, ya, ya ¿Listo? ¿A que esto sea posible, ya? Sí, sí, sí Ya, me voy a los flores Ya, listo Eh, ¿qué tiempo voy a esperar? Ahí va, ahí va Ahí va el abejo Ah, aquí el abejo Ay, ay, Crisanto Crisanto, Crisanto Uy ¿Qué tiempo voy a esperar? Eh, inmediatamente nomás Va a venir Ahí te voy a avisar Ay, ya, ya, ya Mejor lo voy a avisar Listo Ahí sí viene El abeja Prepárate Ahí va el abeja Crisanto ¿A dónde va la abeja? ¿A dónde está yendo la abeja? ¿Qué cosa? Habla, Pepero Habla, habla, habla Te ha atorado Ahora sí te he salvado Te salvé, te salvé Ay, ya, Pe, oye ¿Qué cosa? Oye, Aquiles Escucha, qué bruto, oye Tú tienes que esperarme ahí Yo voy a venir Pero tú dices Abeja, si está yendo Yo quiero que venga, Pepa Ahí, ya, ya Ponga atención, Pe, Aquiles Acá, ¿no? Sí Ya Listo Listo, ahí va la abeja ¿Qué cosa? Allá Ay, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes? ¿O Aquiles? Ah, no Tú me tienes que decir la palabra mágica Allá Ábrete el sésamo La palabra mágica es para darte la rica miel Ah, lo que me has dicho Claro ¿Cómo es? Abijita linda, abijita hermosa Sí, macho Dámelo todo Ah, eso Claro, Pepa Yo soy macho Abijito, abijito Abijito, abijito Abijito lindo, hermoso, Pepa Abijito guapo Internau Ya, ¿me estás siguiendo? La última, la última Ahora sí, ahora sí Chacón No voy a avisar mejor Estoy acá Acá te crees algo Acá estoy Soy Aquiles ¿Qué ha pasado? Me ha puesto tranca Estoy, estoy avisando Aquí estoy Por tu culpa la miel se derramó Te paso cucharita Ah, eso Aquiles Pero Otro miel Cierto, pero buscarte Hay bastantes flores Aquiles Ya, pues concéntrate Te estoy demostrando Para que tú puedes Aplicar en la vida real Acá estoy Ay, ay, ay Disculpe Ya, la última Aquiles, concéntrate La última, la última Ahora sí Pero tú no te pasas Pues muchas vueltas Haces Tienes hambre Comida No tengo nada Mira, estoy andando sin comida No tengo nada No Aquiles ¿Qué cosa? ¿Comida? Es que no tengo comida Pues La miel La palabra mágica Para darte la miel Aquiles Uy, ¿tabas traiendo ya la miel? Claro Ya, ahora sí Ya, 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 ya Y nada Apenas llega Yo voy a hablar Apenas llega Ya, ya, ya Apenas llega Yo voy a hablar Al productor de miel Quieren Enseñar Cómo se crea la abeja El miel No sé, pues Aquiles Ahí va No sé, pues La palabra mágica Me tiene que decir Abijita Abijita linda Dame La rica miel Toda Todita Ahí está Más o un poquito nomás Hablame Ay, ¿sabe qué? Ya no Contigo no se puede No te salga Ya Oye, se venga Ven, pequeño No, vamos Quizás no te mueves Quizás ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Venga, pues Hola, ma ¿Qué tal, ma? Hijo Hola, hijo Hola, ma ¿Cómo estás? Hija Hemos venido a visitarte Qué buena, hija Está bien, entonces Acá yo estoy rajando leña Para Para cocinar No, ma Yo ya voy a rajar esto ¿Ya? Ya, hija Si te vas rajar, yo le voy a ir a traer los ganados Yo iré Ma, yo, ¿dónde están los ganados? Yo voy En la chacra está el hijo Ya, yo voy Ay, mamá, siéntate aquí Tú siento, era que se está doliendo Sí, fue un poco me está doliendo, hija Siéntate ahí Mira, te mostré un frutito para que estés comiendo Ay, gracias Mira, ve Sí, es plátano Ajá Pero, hija, ¿por qué se molestían? No hubieran traído Ay, sí, también Gracias Pero no se hubieran molestado Mantení a mi mamá, come ¿Cómo van traer tantas cosas? No, es lo que podemos hacer por ti, mamá Y yo voy a terminar de rajar Gracias, hija Entonces, voy a estar comiendo Gracias, Dios mío Por mandarle una buena mujer a mi hijo Buena vida van a pasar Porque mi nuera Gracias a ella Ahora un poco voy a descansar Gracias, Dios Gracias, Dios Ya, ve, mamá, ya Ya, voy a cocinar ahorita, ya Ya, ya Hija, ya habías hecho todo ya Sí, me ha hecho todo ya Entonces, voy a traer la escoba Para barrer si quieres la cocina No, mamá, mejor siéntate Yo voy a traer la escoba Para estar barriendo y yo, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mi nuera, viva Viva, ya había cocinado ya ¿Qué cosa va a cocinar? Vamos con pollo Y acotillo Agua, ya, ya Pero, hija, sin hacer nada Yo no puedo estar No, mamá, ya hay que apagarte No, mamá, ya, siéntate tú Yo voy a terminar de lavar Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya 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 ¡Hasta! ¿Dónde está mi suegra? ¿Dónde está mi suegra? Estoy buscándolo y no lo encuentro ¿Dónde está mi suegra? ¿Má? ¿Qué estás haciendo? ¿Má estás chancada? Ya ve, má, yo te he dicho que no trabajas No, despacito Ya ve, má, está doliendo fuerte No es nada, hija, no es nada Ya ve, yo te he dicho que no trabajas Súbale un poco, no, má No te preocupes, con unas cuantas subaditas ya se va a sanar Ya, ya vuelta a su sitio, ya creo, hija Ya estoy bien, ya, hija, voy a empezar a sugerir No, má, yo voy a trabajar, déjame Ya ves, hija, eres buena en subar los huesos, hija, mira, ya estoy bien Ya, mira, ve, voy a empezar a sugerir No, má, compas, yo voy a hacer eso Pero, hija No, tú vayas a la casa y yo voy a trabajar Ya, 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 hija, no se puede ir Vaya trabajando, voy a trabajar yo Sí, interesante, trabaja, mi suegra Azu, mi, no era, sabe sobar los huesos A ver, una sentadillita Ala, Azu Vamos a ver, está bien Ya tengo que abrir mi cintura también Mira, ya no podemos caminar bien ya, ahora Azu Un momento, wow Ahora estoy para sacar conejos Una licuadita La cosa es pesa Vecina Uy, vecina, estás trabajando No, estoy jugando a... A esto Vecina, vecina Ala, yo te voy a rapar Te ayudo, vecina, mejor yo, te ayudo Caramba No, no puedo ¿No se suena? Mira, vecina, mira, acabamos el trabajo todito Y nos vamos al cerro a pasear A ver a los pescados en la laguna Vamos, vecina Piensa, vecina Tengo marido Ah, ¿tienes tu marido? Sí Ay, qué chupita Pero vecina, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene tu marido? Es un rato, no, no, pero tú sabes que No afecta nada No, 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 tengo marido, mira Soy casada Ah, casada Pero vecina, un rato una mojoteadita en el cielo No, 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 no No, 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 no ¿Quién está haciendo ese Emmy ¿Quién será? ¡Pero vecina! Pero vecina ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo, Cholo? Ah, no, vecina, tú estás haciendo Cuidada, no, señora Esa, mi nuera se hace respetar Así tiene que ser Se tiene que hacer respetar Ese Cholo faltando el respeto a mi nuera Ay, no me cansa ¿Qué ha pasado, hija? Este Cholo quería conquistar a mis heridos Tienes que hacerte respetar, hija. Sí, señorita, yo le respeto a tu hijo. Te felicito, muy bien. Así está bien, hija. Ya, señorita, vaya a la casa. Ya, ya, ya. Ya, hija, sigue trabajando. Yo me voy a ir a cocinar. Hazten que rajar leña también. Maredo también muere en una movida no más. Chavo, estamos rezando a la antigüedad, caramba. Sí, mi madre. Ahí está mi cocha. Ahí está mi cocha. ¡Cocha! ¡Cocha! ¿Qué tal? Mi sartén, yo estaba buscando como... ¡Opa! Trae para acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué, vieja? Este es mi moda. Este es mi vestimenta que me acompaña del futuro. Esto es de mitadverso, caramba, vieja. ¿Qué pasa? ¿Sabes, vieja? Mi amor, explícale, explícale, mi amor. Claro, pues, ceñito. Ni un saludo, ya, pues, por favor. ¡Qué exagerado eres! ¡Qué exagerado, cocha! ¡Qué exagerado, caramba! ¡Hijo! ¡Te han robado tus zapatos! ¿Cómo vas a venir así? ¡Ah! ¡Te han robado! No, 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 suelita. No, 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 señora. ¿Qué tal? Esto es moda. De futuro, fe, de mitadverso. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de mete al reverso, mete al verso? ¿Cómo así? Tenito, por favor. Todos los cachafos están viniendo. Oye, mamá, ve, tú estás desactualizada. Este es platillo, brodo. ¡Caramba! Tu calzoncito, mira cómo se está mirando. Si tu vaina no está ahí, seguro se baja. Oye, no te metes mi cosa, mi vieja. A ver. Entiendes, vieja. Esto es la moda, vieja. Ay, ay, ay. Así de acá viaja, caramba. Entiendes. Eso, le cae más flow. Mi amor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estás guapa. Estás rey. Sí, sí, sí. Eso es la cosa. Estás hot. Me voy a buscar, me voy a buscar unas joyas para... No, maestro. Me corté mi sombrero. Así que está rajando. Mira, señito Sori. Mientras usted raja, yo voy a rajar de usted. ¿Te parece? No sé. No sé. Ahora sí estoy rey. Siento mis lentes. Ay, así es un color. ¿Qué tal va la rajada, señito? ¿Está buena, no? ¿Ves que está sentada ahí? Debe estar cocinando siquiera. Vaga de mí. ¿Qué tal va la rajada, señito? Señito. Vete, me quiero comer. Pero cocina, pues. Para eso está estúpido. Vaga de mí, a cocinar. No voy a cocinar mi comida. Esta señora. Me falta. Señito, ¿por qué tanto se demora? ¿Qué pasa? ¿Pero qué vamos a cocinar? Sopa de marón. ¿Sopa de marón? Eso no es para garganta. ¿Cómo no comemos eso? Sopa de botella. Pizza. Y KFC. ¿Qué crees sopa de marón? ¿Y qué cosa es KFC? ¿Qué cosa es eso? Ah. Comida. Peseñito. ¿Quién te va a dar de comer a ti, ah? Ah, eso qué mal. La vi así de pesuero. Así, oh. Yo no cometo nada más pesuero. Porque yo me voy a quejar con su hijo, de verdad. Vaya. Me corta. Puede ser que te metes también a tu cosa. Ah. Estás muy grande ahora. Ya no sirve ni, ah. Nada, peor. Nada, hombre. Sálpe, te quejas al lado. Estás hablando. Siquiera debes ayudar a lavar estas cosas. Para eso está usted. Y no venía acá a estar lavando platos. Para... Para que existe... Para que existe... Para que existe... Para que existe el lavaplatos, la maquinita. Ah. Para que no se come. Le falta. Le falta, la verdad. Que está frío. Mejor caña. Ay. Ay. ¿Qué vas a hacer? A ver. Atrévete, atrévete. Me atrevería. Pero usted es mayorcita, la ma. Sí. No se va a quedar así, ceñita. Necesito cambiar el suelo. Ay. Ay. Te aburrí esta, ceñito. ¿Qué hace? Asu. Saltando. Asu, ceñito. Saltando. Todavía lo hace. Asu, madre. Esto debe ser... Es un pasito de TikTok, ¿no? Siquiera debes venir a ayudarme. Para hablar si te pintas. Mejor voy a hacer contenido para mi plataforma de 20 segundos. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Me he chancado. Ay. No, no, no. No le toques. No le toques ver. Au. ¿Pero qué tienes? Oye. Ay, no le toques. Tal vez un hueso está roto, ¿sí? Mejor llamamos a 106-101. No sé cómo... No, 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 no. Yo me echo. Yo me echo por un lado. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a echar la culpa? Ay, nada. Yo no sé. Yo mejor no. Ay. En vez de que a ellos más hablan, me parece lor. ¡Guau! Por ese culito haría de comer un pollo a la brasa y para volarle las piernas acá. Ay, 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 caramba. A ver. ¿Y acá está el colo? ¿Ah? ¿Quieres comer? No, no, no. Broma, vecino. Broma, vecino. No, no, no. No, no. Broma, vecino. Broma, vecino. ¿Tienes plata o no tienes plata? Sí, sí, sí. A ver, suelta, suelta. Sí, 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 sí. Ay, ahora sí. Pero, vecino, vamos a pasarlo, ¿no? Después ya hay un hotel, ¿no? Ya, pero primero den el pollito. Ya, pero vecino, vámonos entonces a comer. Ay, vale. Ay, qué rico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Tú no sabes respetar a mi hijo o qué? ¿Por qué qué? ¿Perdón? ¿Está con su hijo? Espérate. ¿Perdón? ¿Tú no me hagas hablar acá tonterías? Yo con su hijo he terminado hace dos meses. Ah. Si no lo ha dicho, no es mi problema. ¿Y tú? Mira, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo es cuentas a mi ganado? A mi. ¿Qué ganado? Mi ganado, pues. ¿Tiene cachos o qué? Sí, pues. Tiene otro tipo de cachos. Ahora vas a ver, voy a avisar a mi hijo. Ya es pregado, ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde salió ese chico? Yo necesito comer mi pollito, sí o sí. Morón, morón, mamá de esa señora. ¿Cómo está ya? A ver, ¿te vas a decirme? Claro que sí me puedo servir, caramba. Ahí está. ¡Hijo! Debes hacerte respetar con tu mujer. ¿Qué pasa, cocha? ¿Qué pasa, vieja? Debes hacerte respetar con tu mujer. Dice, han terminado hace dos meses y no te ha avisado. Ahora duermen, espalda, espalda. Espalda, espalda. Así dice, pues. ¿Cómo, cómo así? ¿Qué, qué, qué, qué dice? Encima te está engañando con un hombre arriba. Oye, vieja, pero no es porque te he reído. Ella vende y vieja. Pero, ¿qué problema hay? Eso se lava, se desinfecta y se vuelve a usar. No, 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 no. ¿Cómo se va a volver a utilizar sin verbenza y tú ni siquiera te haces respetar con tu mujer? Cocha, 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 cocha. Otro día amaneció. Otro día estoy oliendo. Tienen que bañarme pues, si no me baño como chancho, pues todo lo voy a hacer, me baño, rapidito, pero ya. Aldo, tenés a sacar rollo. Agua. Agua no va, ay, ahora no hay ningún problema, como está en el campo, voy a ir al río. No, 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 hay que aislarle a la vecina, sí, 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 pobrecita, la vecina, pucha. Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos. Vamos a ir al río. Vengo, vengo, vengo. ¡Vecina! Vecina, vecina, vecina. ¡Saidamos, saidamos! Sí, sí, sí. ¿Cómo? Nosotros somos quien cabrón asustado. Ajá, vamos. Bueno, gracias, los dos. Acá ha hecho casi la vecina. ¡Listo, caramba! ¿Qué les da? Gracias, chicos, sí, ustedes no viven. No, 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 no hay por qué, sí, no hay por qué, caramba. Sí, no hay por qué, caramba. Sí, tu balda también está. Ajá, allá. Vecina, ¿verdad qué? Más bien, usted solamente mande, ordene, para eso estamos en su disposición. Cualquier cosita. Estamos ahí. Cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, para cualquier cosa están disponibles. A todo, pues. Ajá. Pero, chicos, para cualquier cosa. Sí, cualquier cosita, caramba. Ordenen y manden a su disposición. Sí, sí, sí. Entonces esperamos un ratito aquí. ¿Ya? ¿Es la vecina? Sí, sí. ¿Lo desperté? Sí. Ahí, 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 ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La vecina, pucha, me ha agarrado, me ha tocado hoy. Para mi guitarra, el chón, está totalmente... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Síguro, síguro. Es por eso cuando estamos caminando ha soltado su falda. A propósito, yo lo he hecho aquí. ¡Alquiles! ¡Alquiles! Para descargarnos, alquilamos. Capaz está avistándose. ¡Hoy, alquiles! ¡Hoy! ¡Mojamos! ¡Hoy, campeonato! ¡Hoy, vecina, estamos listos! Espera, espera, espera. Queda primero. ¡Yo, yo, yo! ¡Viva la planta! Los dos, vecina, vamos a hacerle la este... ¿Los dos de favoritos? Ajá, ese favorito. Sí, vecina, puede necesitar de los dos. ¡Uy! 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 Ya, vecinito, por favor, me traen aguita, ¿sí? Aguita. Sí, me ha faltado pa' vecina. Aguita, espera. Pero no se preocupen, vecina, yo también estoy disponible para ustedes. ¿Sí? Sí, vecina. Sí, vecino. ¿Seguro? ¿Sí es así? Normal, no hay problema. ¿Cualquier cosa, vecina? Ajá. Sí, vecino, cualquier cosa. Ah, ah, ah. ¿Vecito también, vecina? Sí, cómo no. Ya, ya, no hay nada más de aquí, sí. Sí, sí, encantado. ¿Seguro, vecina? Sí, vecino, seguro. Ay, vamos a atacar a vecina. Ya, ahorita lo traemos. Ya, vecina. Ya, vecina. Ahora sí. Quiero ahorita, vecina. Ya, ya, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Mira, nos hemos cansado todos. Ajá. Es hora de pedir lo que queremos, pe. ¡What! ¡Oye! ¡El mojado, pe! ¡Claro! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo primero! ¡Ya, ya, ya! ¿O qué? Porque si todos los dentes de repente dejas un machay, ¿eh? ¡Ah, no, no! Sí, 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 sí. ¡Morra, no! ¡Estoy muy así! ¿Estoy bien así? ¡Una, una, una cambiadita para el pe! ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Morra, no! ¡Morra, no! ¡Oh! Niña, no, no, no. ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Estoy enamorado, eh! Ya, listo. ¡Estoy de aquí! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Sudor, pe! ¡Sudor! ¡Uy! ¿Cómo que? ¡Ya! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Todo esto! Vámonos una vez, hay que tocar Oh No, que tengo así por... Tocó, chulo, voy a tocar Ay carabos ahora sí Ah ¿Cuál quieres? Ah, hay que disfrutarlo No, si, 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 pero yo primero Ahí te interesa ¡Ay! 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 ¡Su hermano tenía hoy! ¿Por quién lo tenía? Lámale a tu hermana o un favor, di a tu hermana ¿Es mi esposa? No, hemos traído Agua Gracias, gracias No, no, no ¿Qué quieres? Cálmate, cálmate ¿Estás pensando en el que yo? Sí, sí, sí Lo matamos No, 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 ¿cómo crees? Sí, no ¿Cómo va a ser esa cosa? No es necesario Hay que asustarlo Asustarlo Ya, listo Yo le digo que viene el cuco El farita Ay, ay, ¿cómo cuco? Sí, no ¿Cómo haces el cuco? ¿Qué idiota es esto? Ah, sí, 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 tienes razón Claro, ven Acá no existe cuco Acá chanomás Voy a decir Tranquiles, crámano ¿Qué cosa? Eso Sí, no Mejor no te explico, a ver, ven, ven Ya, ya, vamos No está, no está, no está Ahora sí va a haber ese Ese flaco, ¿sabe qué? Ese parece por frío Si no, no lo pegaríamos No, 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 no Oye, 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 chiquiá, chiquiá, chiquiá Si viene, ¿o no viene? Para arriba Si, si ¿Qué? Ahí viene, ahí viene Hay que reírnos en su cara Si, 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 si Si, si, si Mira, es fuerte, loco Y mejor vamos a Vamos a la ciudad Ya, vamos Ya amor, vas, sube, sube, sube A la moto Se fregaron Yo no he sido papacito Lindo Si, 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 mira, tu mano Yo, papá Ay, yo, si, si, si Mata mi, si, si No, ya chiquiá, papá What? 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 Después de mis clases virtuales Y después de que me hayan entregado todos mis documentos virtuales Ahora voy a trabajar Va a ser mi primer trabajo Y espero que me toquen Que sientes guapísimos Para siempre recomendarles cualquier cosa Ay que lindo Ahora voy a trabajar Me siento emocionada Me siento feliz Doctor 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 No hay nadie Buenos días Buenos días ¿O usted es la nueva licenciada? ¿Te va a ganar conmigo? Así es Muy bien, perfecto Dígame licenciada Licenciada Ah, digo disculpa Licenciada Usted también es licenciada acá Me estoy buscando al doctor Porque me han mandado a trabajar con el doctor Eh ¿Qué pasa señorita? Yo soy Yo soy el doctor Ah, usted es el doctor Mucho gusto Permítanme aceptar si yo soy el doctor Vergan Para servirle Ay doctor Mucho gusto Igualmente mi nombre es Mary Culazo Pero me puedes llamar Colazo Más corto, más simple Ok, perfecto No hay problema Este, señorita Culazo O te ha estudiado Claro doctor Eso creo que está de más preguntar ¿Conoces el campo de lo que es medicina? Claro, hice prácticas virtuales Clases virtuales Ok, ok Yo creo que estoy más que preparada Entonces No hay nada más que decir Hay que trabajar Claro Ya, porque ya tenemos pacientes Wow, sí Ya hay que tenerlos Veo que hay muchos pacientes Sí, porque ya están esperando Desde la cuarta de la mañana Se están durmiendo Sí, sí Ya doctor ¿Qué pasa? Hay que tenerlo Ay, esta es mucha comida Señor Señor, despierten Señor Mira mi amor No, 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 no Ay señor ¿Qué pasa? Es falta de respeto Es como señor ¿Qué pasa señor? Cuéntame, a ver ¿Cuál es su problema? Es que No me siento nada bien ¿No te sientes bien? Sí, nada A ver, párate un pasito Párate aquí Ven, ven, ven Creo que se ha movido El castro El viaje ¿Cuánto no es más? A ver, a ver A ver, a ver Siéntate Ya señorita ¿Ya se siente bien? No, no me siento bien señorita Me duele todo el cuerpo ¿Todo el cuerpo lo duele? Sí, mira señorita Me toco la cabeza Me duele Me toco el brazo Me duele Me toco la barriga Me duele Me toco mi Me duele Me duele Me toco mi pie Me duele Todo me duele ¿Todo lo duele señor? Sí Ay señor Pero yo creo que ese problema Es algo fácil de solucionar ¿Crees que usted podría solucionar eso? Claro Yo he estudiado O sea, ese es pan comido para mí Qué bueno Yo creo que tu dedo está mal ¿Me duele? Sí Lo tenemos que amputar No, medirito no Porque tocas, tocas, tocas Duele No, medirito no Medirito no Pero sin medir No me vamos a cortar Sí Licenciado por favor A ver ese paciente que pase Ay ya Ya doctor, mejor con el doctor Ya Ay ya Ya Con cuidado ¿Cuál le dolió? Pase, pase Pase con cuidado Mucho le duele señor Sí Doctor Doctor Tranquilo Tranquilo Ok, ok, ok Este Ahora lo vamos a examinar Ok Ya doctor Licenciado Por favor Dígame doctor Toma el peso ¿Le toma el peso? Sí, toma el peso ¿Sabe, no? Claro doctor Usted me ofende ¿Cómo así sabe? Se supone que ha estudiado Doctor Prácticas virtuales Clases virtuales Puro 10 doctor Ok, ok, ok Entonces estoy conozco Perfecto Ya Dámalo doctor Tómalo el peso Tómalo el peso Ya, le toma el peso, ¿no? Sí A ver ¿Cuánto pesa el paciente? Dame el peso Se me ocupa un ojo de pego Ay, quito, se asco bien, señor Licenciada ¿Qué te ha estudiado el peso? ¿Qué ha sido? ¿Qué te ha estudiado? Estoy calculando su peso Me dice pesa Al paciente Licenciada Así no es Para esto la balanza Suba la balanza Ya doctor Ahorita voy a subir, ¿no? Ya Ahora sí, dígame ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? ¿Quién? Yo o el paciente Licenciada ¿Qué está haciendo? Pero usted me ha dicho Suba la balanza Estoy arriba Licenciada Al paciente Por favor Ay, señor Señor Suba, suba Con cuidado Cuántese Cuántese Mirándome para aquí Muy bien, licenciada Y mi peso Exacto Por fin me diste un buen Gratograma Exacto Licenciada Mi pasaporte Por favor Siéntale al paciente Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Ahora le pasamos Con el siguiente paso A examinarlo al paciente Licenciada Eh Dígame ¿El paciente? ¿El paciente? Aquí está Aquí está Licenciada ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace licenciada? Pero doctor Usted me ha hecho Siéntalo Pues yo lo estoy Obedeciendo Doctor Licenciada Vamos a Vamos a tomarlo A la presión Pues tiene que Tiene que sentarlo En un asiento Licenciada Ayer doctor ¿Por qué uno te opte? Claro Es un asiento ¿Cuál es doctor? Calga Tú me preguntas Si estudiaron o estudiaron Claro que he estudiado Si no ¿Por qué estoy atado doctor? No señor Cuidado Eso señor Bien tomado Borracho Bien ese señor No voy a hacer el trabajo Por favor Licenciada Dígame doctor Dígame con tan Cecilia ¿O te ha estudiado? Doctor Usted me ofende Claro que he estudiado En las mejores universidades Tenía buen Wi-Fi Ok licenciada Y he reforzado Con profesores online Licenciada Ok Lo entiendo Cualquiera puede errar Errar en su mano Ya Este Dígame doctor Hay que trabajar Con el paciente Ya Nos toca examinar Por favor Listo Listo Ya Hay que tomar Presión Presión Sí ¿Lo presion? ¿Sabe no? Claro No vamos a presionar Ok ok Ya Necesitamos un poco ¿Qué es eso? Perdón ¡Ey! ¡Lecenciada! ¡Lecenciada! ¡Ya! ¡Lecenciada! ¿Qué está haciendo licenciada? Pero usted me ha hecho presione Lo estoy presionando Sí señor Ya pero no se está exagerando Señor Tranquilo Licenciada Usted no va a hacer semana El paciente Doctor Me ha presionado No, no, no Ay señor ¿Qué está bien? Señor Licenciada Por favor Ahí están los instrumentos Para tomar la presión Ahí está Por favor Ay Ay ya Ay no olvida A ver Salve Licenciada ¿Sabe usar eso o no? Claro doctor Ya por favor Entonces con la pobre A ver señor No voy a tomar la presión No Yo ya estoy bien doctor Ya estoy bien doctor Ya 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 lo curé Ok licenciada Licenciada por favor No voy a tomar la presión No voy a tomar la presión Ya Haz bien su trabajo Licenciada Usted me decepciona ¿Por qué doctor? ¿Viste como el paciente Casi lo suicida? Pero doctor El paciente salió sanito Y se fue corriendo No es que yo le salí doctor No puede ser posible Pero licenciada Usted no puede trabajar En este centro Ya A usted lo vamos a refirir A otra área Vamos a informarle Cuando tenga la superior Ay doctor ¿Qué es posible doctor Que me va a decir eso? Si yo soy muy buenísima En otros canos Y encima le hago honor A mi apellido ¿Qué? Trabajemos Trabajemos Entonces Que pase el siguiente Ah sí doctor Ya está Paso A ver señor A comer Ya está Doctor Este Ya está lista La paciente doctor Licenciada Perfecto Ok ¿Ya está? Ya está Doctor Paso 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 Por favor Entonces Empecemos con el trabajo Necesito los guantes ¿Guantes? Sí Guantes Ya ya Déjame eso Doctor ¿Aquí es el guante? ¿Qué? ¿Qué es esto? Guantes doctor Este guante por ejemplo Yo lo utilizo para manejar moto Y a veces este Para agarrar piedra También Para no lastimar Las manitos Resistente Ay 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 Doctor Si no lo puede pasar No pasa nada Licenciar culas Los guantes quirúrgicos Para la operación Ah Eso era Ay Gracias doctor Doctor Está sudando Doctorcito Sí 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 Licenciada por favor Necesito las tijeras Pásame las tijeras Sí 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 Doctor Aquí está la tijera Estoy bien rápida Mira Licenciada Esa tijera no ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Pero esta es grande Te facilita Este trabajo No quiero renegar No quiero renegar ¿Sabes qué es licenciada? No reniegue doctor Mejor tráeme todas mis herramientas Todas mis herramientas Todas mis herramientas Sí, sí, sí Todas mis herramientas Son casi virtuales No sé si ¿El doctor? ¿Qué está en la sala? ¿Qué es doctor? Doctor, usted es un genio Doctora Mira No me digas que Que la señora de acá Robotina Y va a arreglarle Licenciada Licenciada Cotita loca Cotita loca Loca Loquísima No, no estoy loca ¿Cómo crees? Licenciada Es una herramienta de construcción Cobra Licenciada por favor Ya No, guarda esa cosa Mejor tráeme de pinza Porque la herida está Este Desagrada Ah, ya Por favor, pinza por favor No, no, no 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 No, no No, no 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 Ay Licenciada La pinza Doctor 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 ¿Cómo es posible que Usted se bajará los bigotes En plena operación? Falta de respeto Doctor Oh, licenciada Ahí se la pinza ¿Qué va a hacer? Licenciada Licenciada Usted está loca Licenciada ¿Qué estás haciendo? Licenciada Loca por ti Y todo Licenciada Por favor, concentrase En mi trabajo muy importante Estamos acá Cosa seria ¿Cómo paciente? Ah, no, listo Esta, esta, esta pinza Yo necesito Pinza Que, quirúrgico La cirugía Ah, ya Listo Ahora sí Ahora sí Vamos a coser la herida Y esa es La parte final Ahora está Por favor, licenciada La aguja Cómo el hilo Por favor Pásame Doctor Rápido Aquí está Aguja Hilo Doctor Licenciada ¿Qué es eso? Aguja y hilo ¿Qué es eso? Agujarriero ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no Es que resiste Este doctor Con esto Licenciada No, licenciada Con el saco de papa ¿Qué es eso? Eso no, eso no Licenciada Eso no es ¿Cómo no va a ser doctor? ¿Usted tiene miedo? Todo yo mismo Como cosa Mira, mira Aprende Checa y aprende No, no, no ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Licenciada ¡Licenciada! ¿Cómo no vas a morir? ¡Licenciada! ¡Mirma, irma, 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 irma! ¡Mirma, irma, irma, irma! ¡Casi me traigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi salgo! ¡Mirma, irma! Ya sea Buenas, buenas, buenas Eso no va a poder ser doctor ¡Doctor! ¡Ya está! Doctor, doctor ¡Doctor! 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 ¡Reacciones, doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Cuántos te doy? ¡Ah! ¡Ya! Este, licenciada, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Doctor! Sí, dígame. ¡Ya terminé, doctor! ¡Ya acabé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya lo cosí todo! ¡Ya! ¡Ay, señor! ¡Qué mal ha hecho! Espero que no haya hecho otra cosa. ¡Para realidad! ¡Doctor! ¡Se tiene miedo! ¡Yo no tengo miedo, doctor! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Señorita paciente! ¡Ya terminamos con la amputación de sus estimidades! ¡Ya! ¡Sus medias infrías! Así que le ha amputado su pie. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Mi pie qué han hecho? ¿Ya me lo hemos amputado, pues? No, no era mi pie, era mi mano. Mi mano estaba en verdad. ¿Mi mano me lo metí? ¡No! ¡Ya! ¡Ahora sí tiene miedo! Ya, memoria, ¿estás lista? ¿Preparada? Sí. ¿Sabes qué? Porque estoy aguantadito. ¡Ya paso! ¡Máquina! ¡El polonco está yendo! ¡Caramba! Sí. ¡Sí, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! Este fue un bien chismoso. ¡Ah, sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Aquí hay gente zapatos nos puede estar viendo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Haznos tu guarida, caramba! ¡Sí! Oye, pero Crisanto. ¿Qué? ¿Cómo lo has estado? Cuidado. Me falla un minuto. ¡Ah, Crisanto! Ahora va a ser sin vergüenza, rechón. ¡Ja, ja, ja! ¡Un segundo! ¡No, no, no! ¡Ahorita te he preparadísimo! Que te doy el polonco yendo, ¿ah? ¡Eh! ¡Tú eres el cocinero! ¡No, no, no! ¡Ahora sí te voy a destrozar! ¡Vamos, vamos, sí! ¡La caja tóraxica te destroza! ¡Vamos! ¡A mí me reventarían así la caja tóraxica! ¿De qué estoy hablando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡No, caramba! ¡No, caramba! ¡No, caramba! ¡Ah! ¡Más bien voy a avisarle a Julieta! ¡Sin vergüenza! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, me ha sacado mi correa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, ya estoy mirando! ¡Ahora sí, te gusta! ¡Sí, Crisanto! ¡Está como me gusta! ¡Ahora sí, mamacita! ¡Ahora sí, mamacita! ¡Estás lista, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, te agarro! ¡Ay, Crisanto! ¡Para ahí, no! ¡Todo sucio! ¿A qué hora llegará ese Crisanto para que me ayude siquiera? ¿Dónde andará ese hombre? ¡Ahora negara ese hombre! ¡Todo tengo que lo arreglo! ¡Sí! ¡Ahora sí, ahora sí le voy a avisar a su mujer! ¡Cómo va a ser esas cochinadas sin vero encima! ¡Ah! Voy a llamar a la... a la... Julieta. ¿De qué me llama encima? ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Amiga! ¡Sori! ¡Qué raro! ¡Aló! ¡Aló, amiga! ¡Hola, Sori! ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Te estoy avisando porque he encontrado a tu Crisanto acá en su casa de la Rosache. Están haciendo cochinadas. ¿Ah? ¿Estás segura? No me crees, amiga. ¡De verdad! ¡Sí, tú! Estoy escuchando afuera. La cama está sonando. La Rosache también está gritando. ¿Cómo? ¿Me estás contando? ¡Ay, no! No sé si creerte, la verdad. Te voy a reventar la caja torácica. ¿Cómo vas a hacer eso, pues? ¡Sí! ¡No me crees, amiga! ¡De verdad! ¡Sí, tú! ¡Ven! Yo estoy acá en su puerta. Estoy escuchando todo. ¡En su casa! ¡Ven, rápido! ¡Tú misma vas a ver! ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora va a ver ese Crisanto! ¡Sí! ¡Ven, ya! Ya, amiga. Apúrate, corrent, tráete. Aunque sea palo, cuchillo, lo que sea. Le vamos a castrar a ese sinvergüenza. ¡Arrechón! ¡Yo voy a ir para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡No te preocupes! Ya gracias, Grecia, por avisarme. Ya te corto, te corto. ¡Qué tal izura, ¿no? ¡Que a mí me va a engañar este desgraciado! ¿Sabe que su pájaro me pertenece? ¡Ay, está ahí uno, sea otra tal! ¡Qué tal izura! ¡Ahora sí, a ver! ¡Ese me va a pasar! ¡Ah! 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 ¿A dónde saliste? ¿A dónde está? ¡Amiga, espera! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Ahorita no puedes hacer nada! ¡Hay que esperar a que salga! ¡Es que amiga! ¡Para yo! ¡Aquí estoy yo, amiga! ¡Ya! ¡Pero cálmate! ¡Acá estoy yo! ¡Te voy a ayudar sin veros! ¡Le vamos a echar látigo! ¡Le vamos a castrar! ¡Aunque sé si es posible! ¡Pero para eso hay que... ¿Pero sabes qué cosa he escuchado? ¡No, no! ¡Tiene que esperar! No, ya he escuchado por ahí, ¿no? ¡Le decía a la Rosacha! ¿Sabes qué cosa haría haciendo? ¡Pero mamá! ¡Hay que esconderla! ¡Hay que esconderla! ¡Amiga, no digas eso! ¡Amiga, cálmate! ¿Cómo me va a engañar, pues amiga? ¡Yo, mira, soy una mujerzota! ¡Pero está bien! ¡Pero! ¡Sí, pero en salvo! ¡A la habrá visto! ¡No le darás pedida derecho! ¡No le decía! ¡Ay, no le decía! ¡Ay, no le decía! ¡Pero mamá! ¡Hay que calma, calma! ¡Tiene que irnos un ratito! ¡Escuchame! ¡Tengo hambre esa cosa! ¡No tengo hambre! ¡¿Se cree que me va a quitar a mi marido?! ¡Pero por ahí le ha dado 10 años! ¡No le decía todo! ¡No le ha abrazado! ¡Es que a mí eso duele! ¡Pero calma! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Tranquila, no más bien! ¡Hay que esperar! ¡Que salga! ¡Y le agarramos desprepedido con este palo! ¡Si es posible, hay que buscar otro palo más grande! ¡Hay que esperar! ¡Hay que tener hambre esa Rosa! ¡Escuchame mi marido! ¡No le va a sacar un lancho! ¡No le va a pisar! ¡No le dice Rosa! ¡La pima, Rosa! ¡La bañosa! ¡La bañosa! ¡Tanto se está demorando ese! ¿Sabes, amigo? ¡Conmigo dura un tiktok nomás! ¡15 segundos y ya! ¿Y cómo no se demora acá? ¿Pero por qué se está demorando tanto ahora? ¡No se que mierda! ¡No sale! ¡Hay que esperar a que salga! ¡Ahí lo vamos a castrar! ¡No sé! ¡Ya no aguanta, amigo! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Espera! ¡Tranquilísimo! ¡Ay, amiga! ¡No sale ya! ¡Tanto ya se demora, amiga! ¿Pero cómo contigo? ¿Estás segura que se demora poquito nomás contigo? ¡Sí! ¡Todas las veces que hemos tenido! ¡A nada de paso, amiga! ¡Estás segura! Pero... ¡Qué raro la Rosa! ¡Cómo lo tendrá por eso! ¡No aguanto! ¡No sé! ¡No me lo voy a jalar de los pelos esa madre! ¡Parida! ¿Cree que mi marido me va a quitar? ¿Ah? ¿Cree que se lo va a llevar tan fácil? ¡Está bien equivocadita ya! ¡Ahora, amiga! ¡No me conoce, amiga! ¡Yo también he sido de Lima, de Cayo! ¿Qué crees? ¡De acá, de acá, de los pueblos! ¡Yo te metí de miedo, amiga! ¡Hay que esperar, amiga! ¡Tranquilísimo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya mucho! ¡Ya estás hablando! ¡No salgan! ¡Nomás lo voy a pisar el cuello! ¡Ya me está cansando eso! ¿Qué pasa, vecina? ¿Qué hacen acá, sentadas? ¡No me ves! ¡Está esperando a mi marido! ¡Estás chismosa! ¡Chismosa! ¿Cuándo no, vecina? ¿Por qué tan chismosa? Pero... ¿Tú sabes? ¡La rosa! ¡Esa cualquiera! ¡Que todo el mundo se ha ido con el pueblo! ¡Se ha metido con la pueblilla! ¿Con quién? ¡Mi Crisanto se lo ha llevado! ¡Ah, con tu esposo! ¡Sí, está bien! ¡Vecina! ¡Me he olvidado apagar mi hoy! ¡Ahí te vengo! Este vecino también, más despistado. Como Crisanto, salto largo. ¡Ay, su amor de mi amigo Crisanto! ¡Acá está! ¡Soma que no responde ese Crisanto! ¡Oye amigo Crisanto! Este... Afuera está tu esposa con la vecina. Están, este... Con palo. Todos están. Te están esperando. Estás en su casa. De la... Rosa. Este... ¿Ves entusiasmado? Están afuera. Te estoy avisando como amigo también. A cualquiera le puede pasar. Ya, amigo. ¡Gracias, caramba! ¿Sabes qué? Y en la siguiente... ¡Chac, ma! Que te voy a prestar la rosa, caramba. ¿Y? Ya, ve tu paso ya. ¡Venga! Puede ser que mi mujer está afuera, caramba. Tengo que... Tengo que avisar a mí, amigo. ¡Mío, Aquiles! ¿Dónde está su número? ¡Chac, ma! Que no conteste esto hoy. ¡Oh, Aquiles! ¡Estoy llamando hoy! ¡Caramba! ¡Que te voy a contestar! ¡Oye, Aquiles! ¡Estoy en serio, problemas! ¡Me tienes que salvar! ¿Sabes qué? Estoy acá con la... Con la rosa estoy, Pe. Estoy... Por favor, quiero que me salves. Mi mujer está afuera. ¿Pues o no? ¡Que no sea malo, Pe! Ya, ya. Confío, tía. Listo. Ah, no, no. Ok. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah 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 ah! Tu mi no? Esatto. ¡Ah! Ah 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 ah! Llevan dos horas La puerta se ha abierto Toma Toma Que rico Me has atacado con hijo Actua Actua Todo, todo, por Crisanto, ¿ah? ¡Ah, su mamá! ¡Mi amor! ¡Ah, su mamá! ¡Ah, ahora sí! ¡Estoy livianito, bacán! ¡Mi amor, te quiero, mi amor! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Yo voy a esperarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avecina, no! ¡Fastillas! ¡No sabes! ¡Mi amor! ¿Sabes qué? ¡Ahora sí toda mi vida te voy a amar! Oye, ¿tú qué haces con la ropa de mi Crisanto, ah? ¡Ah! ¿Diles? ¿Eres tú? ¡No! ¡Otro soy! ¡Ah! ¡Cholo! ¿Eres tú? ¡Qué mierda! ¡Corre! ¿Estás siendo aquí sin verdad? ¡No, mamá! ¡No, es lo que tú piensas! ¡Ahora vas a verte! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sácala! ¡Corre, sin verdad! ¡Te voy a atrapar y te voy a matar! ¡Córre, perra! ¡Corre!